¿Qué es el acto de la sesión de hoy? En primer lugar, como coordinador del Grupo de la SAC en Periodismo e investigador principal, que este es el nombre técnico que se da del proyecto al que pertenece esta sesión, pues agradezco en primer lugar a Francesa Salgado la tarea de coordinar ese workshop y, sobre todo, a los cuatro ponentes, José Luis Martín, José Hilario, José Fermín Vilchez y María Irazo, que hayan aceptado participar. La mecánica es, en primer lugar, hablan los ponentes, en segundo lugar, hablan los investigadores del grupo y, en un turno final, si hubiera algún miembro del público que deseara hacer algún comentario, también podría hacerlo. Este es el primer acto público que hacemos en ausencia de un querido colaborador y miembro del equipo que nos dejó inesperadamente en julio. Por lo tanto, permítanme que dedique unas palabras de homenaje a José María San Martín. José María San Martín debería estar hoy aquí, era miembro del equipo, y falleció el día 7 de julio. Ayer hicimos la primera reunión sin él. Él va a seguir estando muy presente en nuestros trabajos porque tenemos cosas en marcha que él participó, y artículos, incluso capítulos del libro. Permítanme una breve glosa personal de José María San Martín, en nombre mío y en nombre de todos los colaboradores de la investigación que ayer no reunimos por primera vez sin él. José María San Martín se jubiló recientemente como profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Anteriormente había sido profesor de la Universidad Europea de Madrid y en una primera vida profesional, la gente de mi generación tenemos varias vidas profesionales, pues un poco como yo mismo, en una primera vida profesional fue periodista, él vivió siempre en Madrid, a pesar de que era nacido en Cataluña, y fue corresponsal durante 20 años del diario Abui, desde su fundación. Y por lo tanto, durante la transición, que es el objeto de nuestros proyectos de investigación, y este ya es el tercero, y quizá cierre el ciclo, quizá no, esto ya se verá, pues durante la transición él tuvo un papel importante porque fue el cronista de la transición de Abui, que en aquel momento, a diferencia de lo que sucedió más tarde, era un diario bastante unitario y en el que todo el catalanismo de todos los partidos se sentía representado, y él fue el cronista, además, en catalán de la transición, de la pura transición de 76-78, después ya, bueno, y más tarde del 78, después ya salieron otros medios en catalán, pero José María San Martí, bueno, fue una figura muy respetada, muy apreciada, un hombre muy ecuánime, un periodista de raza, como se suele decir en estos casos, y posteriormente, yo fui subdirector de Abui entre el 80 y el 82, por lo tanto, le conocí allí y compartí con él muchas horas, por ejemplo, el 23F, que él estaba dentro y nosotros temíamos por él, aparte de temer por otras cosas también importantes, ¿no? Mucho más tarde nos reencontramos cuando el periodismo le dejó, a muchos nos dejó el periodismo, y encontramos un refugio muy interesante de la universidad, nos reencontramos, él estaba en la Universidad Europea de Madrid, como digo, más tarde estuvo en la Carlos III, y se incorporó, digamos, este es el tercer proyecto nuestro sobre el papel del periodismo en la transición, el primero fue sobre corresponsales extranjeros, la mirada de los corresponsales extranjeros, el segundo fue el papel de la prensa diaria, y este es el papel de la prensa no diaria. Pues bien, José María se incorporó en el segundo, e hizo aportaciones muy importantes, algunas de ellas con Pepe Rech, una de ellas, Lucía García, la presentamos ya en ausencia suya, en el Congreso de Oporto del pasado mes de septiembre, de la Asociación de Historiadores de la Comunicación, y, bueno, vamos a estar evocándolo además cada vez que presentemos algún trabajo, artículo, capítulo del libro en el que haya participado. Por lo tanto, nuestro aprecio, nuestro dolor, nuestra solidaridad con la familia, he tenido ocasión de comunicarme con su esposa, Manuela Martínez, también me ha escrito su hija, Clara San Martí, y, bueno, mantenemos una relación con ellos, las vamos ahí teniendo informados, y en todo caso, bueno, le echaremos en falta, y nos deja un legado importante. Dicho esto, empezamos la sesión, y cedo la palabra al moderador del seminario, que es Francesco Salgado. Gracias. Gracias, Jaume. Bien, como se ha dicho, este es el workshop dedicado, el primer workshop de los tres en que hemos organizado el estudio de las revistas y de los semanarios de información general en la transición. El primero lo dedicamos, ya lo sabéis, a las revistas de humor. El segundo serán las revistas periféricas, y el procedimiento de una forma sencilla, hablábamos ayer, ¿verdad?, y el tercero será a las revistas más bien centrales. Bien, hoy tenemos aquí cuatro insignes protagonistas de la transición. Tal como hemos repartido la forma de trabajo de esta sesión, dedicar a cada uno de ellos, tras una breve presentación, unos 20 minutos, que damos más o menos, cada cual a su estilo, para hacernos un determinado relato, en los que fueron protagonistas o estudiosos, y en algún caso tenemos una doble vertiente. Esos 20 minutos, más o menos, de explicación personal, luego lo cerramos con un pequeño debate dentro de la mesa, por decirlo así, cruzado entre ellos, se pudo azuzar o no, ya veremos, según vaya la cosa. Nos tomamos un café y a la vuelta hacemos ya un debate genérico, en que los investigadores ya incorporamos las preguntas y se produce ya un diálogo y un coloquio que nos tiene que llegar hasta la hora de la comida, más o menos. Digo, para que recordemos un poco cómo se va a hacer. Tal como está planeado, el primer ponente será José Luis Martín Zabala, que al principio de los 70 dejó su condición de trabajador de banca, empleado de banca, y dibujante por las tardes, en cierto momento, en los primeros años de su veintena, colaboró con diferentes publicaciones, entre ellas, por favor, a partir de 1977, y en cierto momento, precisamente José Hilario, que lo tenemos aquí, le ofrece el puesto de editor de la nueva revista que impulsaba el jueves. Y a partir de ese momento, José Luis Martín decide dejar ese primer empleo, él lo explica de forma muy divertida y con muchos detalles, y se centra en la edición del jueves, una revista a la que va a dedicar toda su vida, de la que llegará a ser el director, cuando la revista pasa al grupo Z, e incluso uno de los copropietarios, cuando Antonio Asensio, en el año 82, deja la revista y la deja en manos de tres de los dibujantes, y junto con Jean, con Jordi Ginés Oteras y con Óscar Nebreira, se convierten en los propietarios. Por lo tanto, es algo así como el sueño dorado, en que tu trabajo preferido se acaba convirtiendo en tu forma de vivir y además en tu proyecto vital. José Luis Martín estuvo al mando del jueves hasta 2006, cuando vendió a la editorial RBA una parte de sus acciones. Parecía entonces que ya, después de haber trabajado mucho, después de haber trabajado incluso demasiado, iba a dejar la prensa, pero hemos visto que ha vuelto y que ahora está dibujando en la vanguardia. No solo ha regresado a los periódicos, sino que ha impulsado una web, que yo quisiera hablar de ella en cierto momento de la mañana, no sé cuándo, pero hay que hablar de ella, que es una web especial, y tenemos aquí además al mantenedor de esa web, a Jordi Riera, que se llama Humoristan, un nombre muy adecuado para la historia gráfica del humor español. Y entonces es un enorme repositorio de información al que luego, al final de todo, le dedicaré un repaso muy rápido, porque para los historiadores de la comunicación supone una oportunidad única y un lujo. Hoy le hemos pedido que nos haga una descripción, no tanto de su aventura personal, sino del mercado editorial del humor en aquel tiempo, es decir, aquel tiempo en que él se atreve a incorporar a una revista, primero como editor, luego como director, y por tanto protagoniza en primera persona todas las aventuras que implicó dirigir el jueves en aquella época. Y por tanto, cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias. Hola, buenos días. En la transición, yo creo que hay que explicar cosas que a lo mejor ahora no son un poco extrañas o son más... Lo cierto es que en el tardofranquismo, a partir de los años 70, a partir sobre todo de la ley Fraga del año 66, en el que cambiaba la censura previa por la censura posterior, hay un auge del humorismo gráfico muy grande. El humor gráfico, que había estado prohibido, el humor satírico político había estado prohibido, hay que pensar que hasta los años 70 estaba prohibido hacer caricaturas de políticos, que esto ahora a lo mejor es hasta llamativo, pero lo cierto es que estaba prohibido. Y el único humor político que estaba más o menos tolerado era el municipal. Se podía hacer bromas sobre las obras del ayuntamiento y poca cosa más. Pero ahí debajo estaba huyendo una generación absolutamente genial, y seguramente genial por lo que había tenido de constreñida. O sea, yo siempre pienso que un IVA o un PERIC o un Óscar Nebreda o un JA o un CHUMICHUMEZ es un grupo de gente de una extraordinaria inteligencia que habían estado absolutamente constreñidos en el colegio, con una educación muy represiva, con todas las normas de aquella sociedad gris del franquismo, y esta gente explosiona a principios de los 70. ¿Y por qué explosiona? Explosiona porque el humor gráfico es la primera grieta que se abre en la dictadura. Y eso no es porque los humoristas gráficos sean más listos ni más, sino porque tienen un arma que es mucho más interesante, mucho más sutil, que pueda ser, por ejemplo, el periodismo escrito. El humorista gráfico tiene el valor del doble sentido de leer entre líneas. De hecho, en el tardofranquismo ocurren cosas tan divertidas como que los dibujantes dicen cosas y la gente entiende otras. Ese leer entre líneas era peligrosísimo. O sea, había gente que entendía cosas que el dibujante para nada había querido decir. De hecho, hay todo un anecdotario. En aquellos años, lo común, lo normal, era ir todas las semanas a declarar porque habían denuncias puestas. Y entonces te dabas cuenta que en realidad los fiscales te estaban denunciando pero entendían la mitad de la mitad de lo que habías hecho. Al final, el humor tiene un punto metafórico, tiene un punto incluso de inteligencia que los fiscales no acababan de captar mucho. Hay algunas anécdotas maravillosas. A mí me contó una Enrique Ventura del Papus. Habían hecho una historieta, que además era una historieta surrealista, era de absurdo, no tenía nada de política. Y era, hay el típico chiste este del coche que pasa por la carretera y chafa el erizo, pues era un erizo muy grande que al pasar la carretera chafaba un coche. Nada, puro surrealismo más de inventura de nieto. Pero se ve que en la Administración de Justicia se equivocaron de páginas y a juicio fue esa historieta. Claro, el fiscal no entendía absolutamente nada y seguro que estuvo intentando dilucidar qué es lo que había de subversivo en aquella historia y Enrique siempre lo cuenta con mucha gracia porque es que realmente el pobre sudó. Tenía la suerte de que el juez estaba dormido, lo cual esto siempre ayuda, digamos. Pero lo cierto es que el fiscal intentaba argumentar qué tenía de aquello de subversivo. Pues eso solo se podía dar porque en realidad ellos estaban muy inseguros respecto al humor gráfico de cuándo el humorista gráfico estaba o no estaba infringiendo la ley. El hecho de que el humor gráfico se atreviera antes que nadie fue por este motivo. Y en realidad la sátira comienza con una revista que no es estrictamente política y que hace este buen señor que tengo a mi lado y que fue mi editor durante muchos años que es Barrabás. Y yo reivindico Barrabás como la primera revista satírica del posfranquismo. Y yo digo, hombre, no, pero es que la deportiva. No, 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 no. Entonces, criticar a Pablo Porta, criticar a Santiago Bernabéu era una manera indirecta de criticar al régimen porque el régimen había nombrado a Pablo Porta jefe máximo de los deportes y el señor Bernabéu no era presidente del Real Madrid porque sí. Así que incluso, digamos que el humor gráfico fue tan sutil como para atacar tangencialmente. No empezó haciendo política estrictamente sino que empezó atacando la parte deportiva que era política. Esto envalentonó a nuestros irresponsables dibujantes del Papus o sea, irresponsables del Barrabás, quiero decir y fundaron el Papus. Yo sigo diciendo que el Papus publicó cosas que no se podían publicar y la única explicación que hay es que realmente no las acabaran de entender porque la brutalidad de los chistes del Papus con el dictador todavía vivo y además con todas las inseguridades y los miedos de que el régimen se acababa y no sabían cómo evolucionaría bueno, el resultado era que esta gente iba en todas las semanas al juzgado y sin embargo seguían haciendo la revista lo cual supongo que fue lo que dio este prestigio al humor gráfico. Estamos en el año 73, estamos en el año 74 y el humor gráfico es percibido por la gente como, por una parte, como la vanguardia de la crítica y por otra parte, como una cosa tan y tan necesaria porque durante 40 años no ha existido. Eso hizo... Ah, perdón. Y el humor gráfico no era lo mismo en revistas que en periódicos. En periódicos, la dirección del periódico lo controlaba mucho más. Es conocida la anécdota de Peric, por ejemplo. O sea, la vanguardia ficha Peric. ¿Por qué? Porque es muy prestigioso, ha hecho autopista, es un fenómeno de masas prácticamente y por lo tanto es prestigioso para el periódico contratar a Peric. Pero Peric allí no puede publicar lo que quiera. Y entonces, bueno, Peric explicaba que él iba cada día con tres, cuatro, cinco chistes y negociaba con el director. Porque, claro, como él llevaba un poquito más así y un poquito más asá, no quería que solo se publicaran de una manera y entonces tenía, digamos, que guardar su reputación. Con lo cual, negociaba con el director de tal manera que se fueran haciendo los chistes sin perder la dignidad. Pero llevaba varios cada día. En el periódico no se podía publicar cualquier cosa. ¿Dónde se podía publicar? En las revistas. Y esa es la explicación de que en esos años hay un boom de revistas satíricas. Porque la revista satírica, si el editor, Dios le guarde en su seno, mantenía el tipo frente a la administración, era donde había un mayor cotas de libertad. Y entonces, por eso es posible Barrabás, por eso es posible el Papus, por eso es posible el Manolovo, por eso es posible el Por Favor y por eso es posible el Jueves. Porque hay un editor que sabe que ahí hay una demanda social y que decide, bueno, jugar un poco a arriesgar realmente para cumplimentar esta demanda social. Entonces, lo que ocurrió esos años, si se mezcla el prestigio que tenía el humor con la demanda social que había de ese tipo de crítica, nos encontramos con una eclosión de revistas. Yo, claro, explicaba Francesc, yo dejé el banco, bueno, es que aquello fue un momento, yo quería ser dibujante y aquel fue un momento maravilloso, que ahora incluso yo creo que es difícil de explicar a alguien que estudie periodismo, pero realmente habían tantas oportunidades, habían tantas revistas, que si no publicabas aquí, publicabas allá y cuando estabas publicando en dos te llamaban de una tercera. Era maravilloso. Y yo dejé el banco, como dice Francesc, después de una conversación con un encantador de serpientes, que es el señor Hilario, que una tarde me llama a la redacción de interview, yo, claro, él no se acordará, pero yo me acuerdo porque fue un momento muy importante de mi vida. Yo llego allí, su despacho estaba ocupado y me dijo, oye, mira, tenemos que hablar andando por la redacción. Y bueno, nos pusimos a andar arriba y abajo en la vieja redacción de Consejo y Desen y me ofrece publicar en el interview, en el bazar, en no sé, yo volví a casa por la noche y le dije a mi mujer, oye, que mañana voy a dejar el banco, todo está tonto, y no, no, es que el señor Hilario me ha explicado y oye, no me puedo negar. Y efectivamente era, pero era realmente esta eclosión que había de un mundo de revistas nuevas, en el papel que me mandó Francés, decía que estabais interesados en saber que, digamos, las revistas de humor como agente político y cuáles eran nuestros contactos con los políticos. Yo creo que como en tantas otras cosas había dos tipos de revistas, las de Madrid y las de Barcelona. En las de Madrid ocurrió en el tardofranquismo y luego incluso en la transición, que había una relación, digamos, directa, había un contacto con el poder. Álvaro de la Iglesia explica en un libro suyo que creo que se titulaba algo así como La codorniz en su jaula, los problemas que tenía con la administración. Pongo comillas, porque en realidad, bueno, La codorniz era un poco la revista permitida y los tirones de oreja Álvaro de la Iglesia era un poquito dentro de este ecosistema madrileño. me llamaba don Felipe de no sé qué, no sé cuántos, que era el director general, no sé qué, y le decía, hombre, Álvaro, pero cómo me estás metiendo en este lío. Ahí había roce y donde hay roce siempre hay un poco de cariño. En la transición ocurrió una cosa parecida, pues claro, subió UCD al poder y el Forges conocía a Pepito y el otro conocía a Manolito y ahí se hablaba de no sé qué cosas, de los dibujantes, bueno, había contacto con los políticos. Incluso, en el año 82, cuando Felipe González sube al poder, instaura una cosa que se llamaba La bodeguilla y en la bodeguilla, supongo que debía ser algún sótano habilitado para el bebercio ahí en el palacio de la Moncloa y acudían dibujantes tipo Peridis, el Forges, el tipico, el tip, no, el coi, el coi creo que iba, el máximo, bueno, y ahí charraban, hablaban con el presidente del gobierno de ja, 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 jiji, jiji. En Barcelona yo creo que teníamos un punto más distante. Desde luego, en el jueves teníamos claro que a los políticos es mejor ni conocerlos, no fuera así que te caigan bien. Quiero decir, teníamos un puntito más ácrata a ese respecto y, de hecho, el jueves, y esta sí que es mi experiencia, nunca tuvo contacto con político a no ser que fuera a través de la ironía. Quiero decir, cuando hubo la bodeguilla, nosotros escribimos una carta a Felipe González, muy indignados porque no nos invitaba y prometiéndole en un posdata que no nos llevaríamos la cubertería de plata a pasar de ser de Barcelona. Carta que fue contestada, muy divertida, por un señor que entonces era su jefe de comunicación y tal. Bien, hasta ahí llegó nuestro punto. De hecho, el jueves, vivió lejos del poder político porque, por una parte, estaba a 600 kilómetros de Madrid y de sus vernizajes y sus reuniones y sus bodeguillas y aquí, cuando se fue constituyendo poco a poco el poder catalán, éramos una revista para España y en castellano, con lo cual, tampoco teníamos ningún contacto. De hecho, los contactos que tuvo el jueves a lo largo de su vida fueron contadísimos. Yo recuerdo una relación con el ministro Rubalcaba, o sea, que estoy hablando hace muy poco por un tema yihadista, de que el jueves estaba en ciertas listas y se me informó desde el Ministerio del Interior que hiciéramos esto y lo otro. Y si recuerdo el día famoso del famoso secuestro en el 2007, la vicepresidenta del gobierno llamándome y no me puse al teléfono, porque yo estaba en aquel día muy enfadado y no quería hablar con nadie. Claro, a veces la gente nos decía pero bueno, vosotros esto que habéis publicado y esto nos llama el ministro y yo siempre respondía lo mismo y si llama el ministro que yo vivo del kiosco muy bien por cierto y pago mis impuestos. Que eso la... Me importa un huevo lo que diga el ministro. Y eso, conforme ha ido pasando el tiempo, nos fuimos dando cuenta de que era un lujo absolutamente envidiable, pero la verdad es que esa fue la experiencia del jueves, esa fue la experiencia del Papus. Yo creo que, por favor, tenía algún condicionante más en el sentido de que tenía miembros de partidos en la clandestinidad y eso la hacía más... Tenía unas connotaciones políticas más en concreto, ¿no? Es decir, porque Manolo era del partido, era del comité central del Partido Comunista. Bueno, supongo que ahí algún... Pero bueno, entonces el Partido Comunista estaba en la clandestinidad, pero debían estar negociando no sé qué cosas. Pero, por lo que yo sé, por ejemplo, el Papus eran unos locos de la vida y el contacto con los políticos en concreto no existió jamás. Respecto al jueves, nosotros no tuvimos nunca conciencia ni intención ni ganas de tener ninguna influencia política. Nosotros... nos enseñó nuestro primer editor que había que hacer humor sobre la vida y ahora el jueves sobrevivió a la transición porque todas las revistas de la transición eran sobre política, cosa que nos parecía magnífico, pero justamente porque ya estaban todas las revistas haciendo política, a nosotros nos pareció desde el primer momento que había que hacer humor sobre la vida y la vida es política, pero también es religión y es relación de pareja y es que llega una cosa que se llama fax a las oficinas y el jueves hizo humor de todo eso. Siempre tuvimos a gala de no tener ningún contacto con nadie que no fuera nuestros lectores. Eso fue para nosotros... Hablo en pasado porque yo ya no estoy en el jueves, creo que deben seguir con esta filosofía. Lo único que nos importaba en la vida era el lector, pero lo único es lo único, el resto me parecía algo, la política, el no sé qué, no sé cuánto, nos importaba un pimiento y eso nos permitió algo que ahora cada vez es más difícil de encontrar que fue una independencia total. Yo siempre he dicho que en el jueves nos equivocábamos solitos, nunca hicimos nada por influencia o por miedo o por presión o por como si quiera llamarle. Y creo que en general fue bastante la filosofía de las revistas de la transición. Quiero decir, incluso las de Madrid, el hermano Lobo, ya te digo, aparte de esta pequeña relación personal que siempre conocías, al del Ministerio del no sé qué y al del no sé cuántos, en general el humorista gráfico tiene tendencia a reivindicar esa independencia e incluso en los periódicos que he dicho antes que están más condicionados suelen ser la parte más libre del periódico. Yo he visto muchos chistes que sé yo en el mundo justamente en contra de la línea editorial del mundo. Eso no es eso es habitual, es normal. Bueno, se supone que el humorista gráfico no deja de ser un opinador y como opinador puede opinar lo que cree. Y bueno, no tengo nada más que decir. Luego, si acaso, cuando sigamos con la discusión, ya hablaremos. Pasamos utilizando la estela que ha abierto hablando del jueves y hablando también del Papus presentaré a María Iranzo, María Iranzo Cabrera de la Universidad de Valencia, que es sin duda la máxima autoridad, lo digo sin ninguna duda, académica de nuestro país sobre una revista que ha resultado ser injustamente olvidada, el Papus. Y más que un semanario de humor, resultó ser una especie de estallido de disidencia cívica y política que se puso en marcha en 1973 y duró prácticamente 15 años que se dice pronto pero es mucho tiempo. Una revista que por diferentes estilos y actividades vino a cambiarlo todo, cambió, revolucionó completamente el mundo del humor. María Iranzo dedicó su tesis por completo al Papus, la defendió en el año 2014 en la Universidad de Valencia, no me trabaja, y obtuvo con ella dos años más tarde el primer premio internacional de investigación doctoral de la Asociación de Historiadores de la Comunicación. La tesis se titula La revista satírica del Papus contra el poder comunicativo en la transición política española y está a punto a punto de publicarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Martínez. Bueno, como soy la máxima autoridad, el primer premio que me organiza era un caracol. ¿Cómo? Que me iba cruzando la carretera. Era un caracol. Era un caracol. Pero la negra es tal como la ha contado, ¿eh? Y un poco por eso, Porque a veces también todo el número al juzgado. Repito, el caracol que si no lo sabe, ¿no? Ah, vale. Me sabe mal decirse precisamente a una autoridad como José Luis, pero no era un erizo, era un caracol. Pero... Tengo una visión, tengo una de eso lejana de esta anécdota que me contó Ventura hace 40 años. En ese sentido, os preguntaré, veréis que hace una investigadora que nace precisamente en el 82, hablando del Papus, pero precisamente el valor que creo que tiene es que es una visión desde fuera. Entonces, no está posicionada, no lo ha vivido y creo que es el valor añadido en ese sentido. Me voy para allá porque hablar de una revista satírica donde la esencia es la imagen, pues me gustaría mostraros algunas cosas de ella. ¿Por qué decido investigar sobre el Papus? Bien, desde que empiezo a estudiar periodismo en la Universitat de València me atrae la comunicación satírica, es como el nicho o el tipo de periodismo donde mejor me encuentro. decido hacer la tesis dentro de este ámbito y realizo una búsqueda y veo que hay una revista que se llama El Papus que ha sufrido la primera bomba o medio de comunicación en la transición política. No hay un cuerpo científico o publicación, libro que hable del Papus. Entonces, digo, igual, aquí se puede investigar. Vamos a ver quién ha sido el Papus. Bueno, antes que nada decir que es un día significativo porque el Papus nació precisamente en la tercera semana de octubre y sería más o menos sobre estos días que nos encontramos hoy. O sea, hace 44 años que nació el Papus. Bien, ¿qué interés tiene el semanario? Es, dentro de lo que ocupa la transición, la más longeva. Si luego vemos en todo el discurso de tiempo, es el jueves. Pero de las nacidas entre 75 y el 82 ocupa todos esos años. Acabó con el liderazgo de la decana hasta entonces, de la codorniz. Retoma la sátira política que en la guerra civil había acabado con ella, a Papitu, la traca, a Cucut no exactamente, pero sí que la retoma. La escala de la torracha. Es la más provocadora dentro de las que están en el mercado tanto a nivel gráfico como visual, juega con un humor negro que, como explicaba José Luis, pues, otras revistas no, el jueves decide realizar otro tipo de humor. Eso le provoca ser expedientada administrativamente desde prácticamente el, bueno, desde el número 7 y ese cúmulo de expedientes le llevará a sufrir dos suspensiones de cuatro meses, querellas fiscales, secuestros, dos consejos de guerra, en realidad fueron tres, pero cuando se iba a realizar el tercero ocurrió la bomba y no sé qué pasaría ahí, pero ya no se celebró ese consejo de guerra. Y esas amenazas de la ultraderecha que acabaron con esa bomba el 20 de septiembre del 77. Y luego pensaba que analizar una revista satírica con tanto enriquecimiento a nivel periodístico, por un lado, habría un campo de investigación porque parece que el periodismo satírico es el hermano pequeño y además también puede dar ideas a nuevos productos. Este estudio se marcaba dentro del proyecto de investigación que teníamos en la Universidad de Valencia. El humor frente al poder, la monarquía, el ejercicio y la iglesia. Se centraba en cómo se trataban esos tres pilares antes de la guerra y después en la transición. Y lo que realicé es una perspectiva histórica de todo el periplo de la revista. La analicé cualitativa y cuantitativamente. ¿Y cómo se hace eso? Bien, lo que trataba de estudiar es primero los autores, el emisor, por suerte, están vivos. O sea, me pueden contar cómo ha ido realizándose la revista. Los receptores también están vivos. Pude hacer un formulario y un centenar de ellos me lo contestaron. No tiene la solvencia una revista que ha llegado a unas tiradas de 200.000 ejemplares, 100, pero bueno, sí que podía un poco tantear qué era lo que gustaba de esta revista. El contexto, había una bibliografía amplia de la transición política, un análisis de contenido de los mensajes y de los códigos y luego todas las revistas, la colección entera, se puede acceder a ella. Yo accedí desde una base de datos digital y luego también desde la Universidad de Premia de Mar. La Universidad, no perdonad, la biblioteca. Entonces eso, se aprobó la investigación porque era accesible y podía contribuir. El corpus, pues fueron todas las revistas del PAPUS, de ellas se analicen todas las portadas, luego todos los números de los que tenía constancia mediante documentación oficial que habían sido expedientados o juzgados y luego una muestra echada bajo un criterio de muestreo temporal. El grupo de investigación había realizado una ficha analítica de los contenidos y yo quise digitalizarla. Es decir, había marcado unas hipótesis y quería y elegí una serie de metadatos y era contar la aparición de esos metadatos. Quiere decir, moral. A ver, vamos a definir siete tipos de morales. Abuso de poder, frustración, se definían siete categorías, se iban introduciendo los datos y luego la base de datos relacional te daba la cuantificación de los mismos. Una base de datos de lo que te permite, la base de datos relacional te permite realizar filtrados, a ver, ¿cuántas viñetas hechas por este autor hablan de frustración? Y vas cruzando datos. Por tanto, es una base de datos que puede, permite investigar cualquier tipo de revista o producto periodístico. Había una primera, un primer análisis más genérico de superficie, gráfico, moral, valores, qué sección estamos hablando, una de las características de los textos, otra que analizaba las imágenes y otra que se refería a los actantes. Lo que permitía la base de datos es que muchas veces decía, esta categoría no la he introducido. Entonces, la base de datos te permite ir añadiendo y ampliándola. Bien, ¿qué conclusiones saqué analizar este producto informativo formado por más de 500 ejemplares? Pues que el Pabús, en primer lugar, fue una revista que actuó como contrapoder informativo. Es decir, su trabajo fue desmitificar la transición, esa democracia que los medios generalistas abogan por ella, lo que hizo precisamente es cuestionarla, como haciendo satira de los poderes fácticos. Si tú analizas todos los años de publicación, aunque hay un pico muy grande cuando vemos el tema sexo en los años 75-76, no debemos olvidar que estamos en una sociedad frustrada, represiva, que vive en una represión moral, el gobierno y el Estado son los temas que más se repiten en esta revista. Seguidamente, de la política y de la empresa. ¿Y qué hacen? Apuntan a estos pilares y qué dicen de ellos. Denuncian sus malas praxis. Es decir, si nos fijamos en las morales que acompañan a cada viñeta, destaca sin duda el abuso de poder y, en segundo lugar, la hipocresía. Es decir, la hipocresía y la frustración. No olvidemos que, pasados los primeros años de transición, hay una sensación de desencanto y se refleja precisamente en la revista. Un poco antes lo hablaba con José Luis, un poco ese desencanto de lo que se había imaginado, de lo que podría hacer esa oposición que en dictadura había estado y aguantando y realmente luego no cumple esas expectativas que tiene la sociedad. El abuso de poder se lo da siempre a los grandes pilares, la hipocresía en cuanto al tema de política y la piedra de la propia sociedad. Ellos también, dentro de la estructura que tiene la revista, tienen muy cuantificado, saben muy bien cómo maquetarla, cuáles son las secciones más leídas, por eso las van alternando, para que sea una revista que se mueve mucho. Bueno, yo solo podrá decir mejor el maquetador, diseñador. Y había una sección de sociedad, que son esos personajes populares, esas mujeres sobre todo de estereotipos de la farándula, del folclore, y toda esa hipocresía que tienen en sus declaraciones. Y la frustración la genera sobre todo el Estado y el sexo por la represión. En cambio, ¿en qué viñetas los vemos que son favorables? En viñetas y en textos que hablan de rebeldía, que hablan de liberación. Los recursos más utilizados son sobre todo ironía y parodia. Es decir, cuando no se puede decir las cosas directamente, se utiliza la ironía y también un fuerte de ellos fue la parodia y la exageración. ¿Vale? El doblarlo, exactamente. El único límite, aunque sí que es verdad que a partir de los 80 el rey va perdiendo ese misticismo del cual no se puede hablar, es la monarquía española que durante toda la transición apenas se habla de ese rey Juan Carlos. De hecho, en el 23F y va a crear para mí una de las historietas más reseñables del Papus, cuenta el 23F como si fuera la selva y el rey Starzán y vienen los elefantes que son los tanques. Entonces, un ejemplo es piden para un periodista siete años de cárcel. Pues yo pensaba que en un país democrático se podía escribir sobre el rey. Hombre, claro, pero solo para hacerle la pelota como umbral. Y si no se puede hablar de él, pues nos inventaremos una manera de hacerlo. Entonces, el rey se cae esquiando en Suiza. Bueno, no vemos al rey pero vemos esa bola entre la que se plantan los guardias civiles. ¿Qué ideología tiene el Papus? A ver, si te tengo que decir algo personalmente, diría que es un medio libertario porque ellos sí que están en contra de esta manera de llevar el sistema pero tampoco ofrecen una alternativa. No considero que sean anarquistas aunque el Jadiga que él es anarquista y va también una cosa políticamente al único que puede estar posicionado fue Enric Sopena que estuvo en los 80 y conmigo nunca ha querido hablar del Papus o nunca me ha contestado a los requerimientos. Pero al resto de dibujantes no se han posicionado políticamente hacia un partido político. De hecho, cuando ves los personajes reales más representados siempre han ido a por el que tiene más fuerza en el gobierno que sea Adolfo Suárez ha sido Leopoldo Calvo bueno, porque fue menos tiempo y Felipe González o sea, Adolfo Suárez y Felipe González contra los que van las críticas va contra quien está en el gobierno. resumir tantos años en 20 minutos voy a intentar hacerlo viendo un poco cómo son las portadas del Papus el Papus empieza siendo una revista costumbrista que habla de problemas de la sociedad de la delincuencia de esos derechos de las mujeres de esa nueva ola de feminismo que empieza a moverse ante la cual ellos ya explicaré luego cuál es su posición pero llega un momento en que hay una lucha ideológica dentro del Papus que es o hacemos un canaje en Cheyne como quiere y va o hacemos teta y culo como quiere Noscari y Jean y al final los que consiguen realizar la revista que quieren son Noscari y Jean que toman un poco el mando y va a coger uno de sus enfados y va tiene como tres momentos en el Papus que se va y no sé por qué siempre vuelve a esa criatura que él mismo ha creado y ello provoca las dos suspensiones en la segunda vuelta ha nacido una revista en ese tiempo de suspensión ha nacido Interview y yo creo que hizo una gran creación de José Hilario y que le hizo mucho daño al Papus porque porque está enseñando está atendiendo a esa represión sexual está ofreciendo un contenido novedoso el Papus lo que hace es un Wyoming de ahora o sea es una reflexión de noticias que ya saben las noticias ahora vamos a reflexionar sobre ellas y ese fuerte de Interview además Interview también poco a poco va introduciendo también los chistes la parte humorística entonces ese fue un pilar que hace que la revista poco a poco pues vaya perdiendo fuelle ellos intentan luchar porque José Hilario explicaba según leía yo que en Europa lo que se hacía es bueno vamos a dar una portada más suave y ya dentro ponemos lo fuerte y el Papus iba un poco a la contra un poco la manera de hacerle esa lucha en el kiosco es no no vamos a enseñar son las portadas de arriba que dura muy poco ese tiempo de prácticamente desnudos en la portada hasta que ya reciben la alerta de si continuáis así esto se acaba y entonces adoptan una siguiente estrategia que es hablar directamente bueno si no quieren un destape sexual en la portada demos un destape político y son esas viñetas en el que se va retratando quiénes son las personas que están dirigiendo la política en este país y dónde se les asocia con esos comandos incontrolados en ese momento se publican a finales del 76 dos portadas que también marcan otro hito en la historia del Papus es una portada en la que se está criticando la corrupción del ejército y una portada en la que se está atacando o se está a lo más sensible de la dictadura ¿no? de esa muerte del dictador esa primera marcha azul a partir de ahí bueno un poco para que veáis esto es una factura de Casa Peris porque tanto en ese primer momento de portadas más costumbristas y ahora que son los propios dibujantes los que empiezan a disfrazarse todo este material se compraba en esta casa esta sastrería de Barcelona que tenía y eso va generando un malestar dentro de de ese de la ultraderecha que considero tuvo cierto apoyo del gobierno ellos querían darle un susto a esta revista que está atacando al propio gobierno y dicen sí pero se fue de las manos se fue de las manos y fue el primer atentado bomba a un medio de comunicación a la transición política que revive el prensa indiuita del sindicat de treballadores de la prensa de Barcelona que consigue que todos los medios de comunicación de Barcelona publiquen la misma editorial con reticencias pero al final todos la publican y que incluso al día siguiente en Madrid o sea esto se genera una huelga de prensa en Barcelona y al día siguiente una huelga de prensa en Madrid es decir nos va a la Dí al Alcázar no se sumó pero al final prácticamente todos los del taller se sumaron y tuvo que dejarlo pero había medios que no se hubieran sumado pongo esta historieta esta sección de dosier porque siempre se ha hablado del Papus como esa revista feísta y considero que tuvo dibujantes como Ventura como Usero como el que está en Madrid Carlos Carlos Jiménez es decir es una revista que también el dibujo lo cultivó mucho nos quedamos siempre con esos dibujos del Ja de Iba del Avi pero que también retrata de manera muy realista lo que está ocurriendo en el país de manera tan realista como estas que muchas de las portadas un poco lo que me sorprendía es que era pero si esto es lo que está pasando ahora o la vida es cíclica o estos han tenido una visión futurista y un poco los que suben el mando después de la bomba la bomba produce una una fractura en la revista que es cuando Oscar y Jim se van se van al jueves y y toma y toma los mandos de la revista el el underground el underground y esta nueva corte que son un poco pues los más radicales un poco lo que me contaba Jair de Casens es bueno si yo bajo el nivel por el miedo no me comprarán y al final pues vamos a por todas y un poco esa fue su su actitud es otro momento de la revista eso porque iba contando un poco los diferentes estilos de portadas entramos ahora a partir del 78 en un momento en el que el gráfico las viñetas van adquiriendo protagonismo en las portadas y un poco esta es la que os contaba la portada del 23F y esa esa historia no estaba la de Tarzán y otra que también muy buena es y Choni cogió su fusil vale que es un un guardia civil que se viene del país vasco se viene a Madrid y le pilla esto y dice bueno yo me voy para allá arriba porque eso es eso todo el desconocimiento él está participando en el golpe y no se eso es esa visión también de y luego como un poco esta investigación se está haciendo hasta el 82 pues me gustaría destacar estas dos portadas ese atrevimiento de que fueron también juzgadas y estamos ahí ya con un CD y en teoría ya con la ley del 77 en el disculpad en el 81 82 y también fueron juzgadas vale España ya es roja con perdón fue una de las portadas más juzgadas de de Luis Rey lo único que le tiró en cara dentro de ese libertario que era el papus es el machismo porque si bien defiende a veces a la mujer en algunas actitudes la utiliza como estereotipo en todos sus chistes o sea es lo fácil es a ver yo también me río con ellos porque no sé también me sé el papus en una sociedad políticamente correcta no podría publicarse o sea no se puede hablar de de los enfermos de la mujer de los negros de los homosexuales no se puede hacer el papus precisamente por ese ese humor negro no en ese sentido acuerda bueno como voy a explicar la papu novela que es absolutamente machista y que está pensada en la mujer que tiene la papu novela y tal que es uno de los sobre todo en la primera etapa es uno de los que son las páginas centrales y y lo que sí sí y lo que más éxito tiene lo que más se lee es la papu novela en primer o sea la gente lo primero que supongo que haría es pero bueno también he de decir se puede se puede defender al papus se puede se puede se puede o sea eso que dices es absolutamente cierto el papus era machista la cuestión es que los chistes que se publicaban hace 40 años ahora son impublicables y son políticamente perfectamente entonces esa reacción tienen que ser machistas claro pero es igual el lector era machista entonces ahora estás pero sí y no solamente la machista es que si tú miras los chistes de homosexuales te caerás al suelo y si miras los chistes de muchas cosas te caerás es que yo tengo una anécdota cierta yo hace no hace demasiado en el 35 aniversario del jueves que ya nos queríamos hacer un especial y yo no sabía una de las ideas que surgió fue hacer una recopilación de chistes publicados en el jueves y que ahora ya no se podrían publicar por corrección política me empecé a mirar los primeros números y cuando llevaba un par de años vistos le dije a Maite que entonces era la directora dije Maite no podemos hacer esta por reputación propia y porque hundimos un montón de dibujantes porque yo que sé no quiero citar nombres pero Forges hace 40 años a la señora que le pegaba al marido la llevaban al psiquiatra por histérica y era un chiste muy divertido y ahora ahora claro es Forges te dirá que ni lo ha hecho pero está dibujado pero esto era así digamos este país era así de eso nos tendríamos que alegrar de que ya no somos así pero es la que yo creo que ahora ya nos hemos llegado a otro extremo que tampoco considero esa es otra pero es otra discusión acabo mi turno de defensa y un poco eso se cuestiona la posición libertaria de tratar a la mujer y a grupos sociales pues como más y aljar retratando a los enfermos de talidomida vamos entonces eso cuando ves un poco los estereotipos más utilizados la mujer provocativa hay dos tipos de mujeres o la mujer provocativa o tu esposa que te amarga esos dos y un poco eso es la belleza esto es de esto ya lo hablaré en otro bien y un poco por lo que hablaba de eso que hay un pico de destape sexual pero el resto de temas que más o sea para mí fue una revista que destapó de sexual y también de manera política lo que me ha traído también de la manera de vemos que son los dibujantes y parece que los dibujantes pues solo saben de dibujar pero el bagaje cultural que hay detrás de cada uno de los autores de la revista El Papus a mí personalmente me ha sorprendido la riqueza de lectura de uno el cine son cuatro páginas de la revista a nivel de crítica cinematográfica espectacular es decir son personas y precisamente ese bagaje es lo que a veces te permite jugar y le estás hablando a un lector utilizando un paralelismo con una película con un libro y a eso creo yo que los censores muchos no llegaban utilizan el lenguaje en el sentido de ripios y refranes son maestros o sea yo he descubierto refranes con el Papus luego también es una cosa contradictoria porque tienes un bagaje cultural muy amplio y todo este tipo de estrategias pero luego son capaces de utilizar el lenguaje más de la calle y mezclar las dos cosas a la vez entonces hace que le gustes a gente de dos dos rangos sociales diferentes esto es una de las viñetas que muestran un poco la riqueza diva de cómo te está contando un poema y te lo cuenta un grafitero de la calle un poco esto es demasiado de análisis y un poco lo que me sorprende también de las expedientes y querellas es que ellos estaban obsesionados tanto desde el punto de vista administrativo como los jueces es por todo aquello que retratara esa represión moral ¿no? al artículo 2 de la ley de prensa y realmente no señalaron con el dedo las mejores viñetas entre comillas o más críticas no sé si eso también está hecho un poco a propósito porque si yo no te señalo cuando señalo es cuando todos se fijan en ti entonces a veces no sé si no les interesaba a algunas viñetas muy gordas denunciarlas eso igual lo podéis contar más vosotros yo es que creo que era muy aleatorio había un fiscal de prensa y este señor se dedicaba a ver todo lo que se publicaba y ver qué es lo que había querellable en esas publicaciones yo creo que hay semanas que no daba abasto y no miraba al papus y esa semana no había ninguna demanda y a lo mejor esa demanda esa semana coincidía con que había una cosa muy demandable pero yo siempre tuve la sensación de que era muy azaroso de que ese hombre trabajaba más o menos y según lo que trabajaba y según lo que leía encontraba más motivos de querella porque yo tengo el caso particular yo tengo juicios por un personaje que hacía que era Dios y no eran ni las historietas más fuertes ni las más ofensivas ni muchísimo menos y después de ir a un juicio de lo criminal y que me condenaran yo seguía publicando todas las semanas la historieta y no pasaba nada es una situación muy azarosa pues a veces sorprende bueno y también os incluía aquí un poco por mostrar todo ese trabajo de archivo que también he realizado sobre el PAPUS y que creo que es una riqueza que debe salir que es un poco lo que contaba Francesc que es lo que pretendo en el libro y es como en los primeros números después de haber ya recibido los primeros pliegos de cargos por los números 7 y 8 ya Quiroga el abogado les dice mirar la estrategia va a ser ir expedientandos y ya en el momento que consideren suspensión o sea eran un poco las dos estrategias que siguieron que igual expedientaban de esa manera azarosa pero ya tengo esto aquí y cuando me interese te suspendo bien la valoración periodística que hago de esta revista para acabar es en primer lugar la originalidad en el diseño son piezas combinadas y con un mensaje suma a la baba si algo le distingue al PAPUS es la mala baba y esa situación que estaba retratando José Luis de esa represión igual la hemos entendido porque ahora mismo hemos vivido otra que es lo que también ha dado lugar a algún otro tipo de productos satíricos ¿no? este tipo de revistas nacen cuando está todo tranquilo y estable no tienen la fuerza de una situación de injusticia es una revista de reflexión sobre hechos que prácticamente todos los lectores son personas que se informan diariamente ha servido la verdad en camisa con diferentes estrategias comunicativas el PAP el IBA disculpa Jordi Amorós pues crea una historieta y en vez de numerarla con números cronológicos pone sílabas y si tú unes las sílabas de los mensajes que entre otras cosas le llevaba cabrona ascensor y entonces cabreado se dieron cuenta una y ahora no me tocaría hablar es una de las anécdotas que yo cuando llego al PAP a compaginar por el llave lo primero que me dice el llave yo tuve en el PAP precisamente desde enero del 75 hasta la suspensión en junio del 28 de junio después cuando me hizo cuatro meses extendido también me dijeron que podía ser allí o que me marché y dice no, no que te pagamos seguimos aquí y está jugando el dominó jugando a la lucha fútbol no, no no, no no pues precisamente una de las cosas que me dice Charlie que tiene todo vigila a Jordi al que es que no me me te quería estar porque en eso que acaban de decir así me va y a eso es simplemente ir a la colección no lo hacía tampoco hacía que buscara estaba toda entre niña y ponerte como un tujiga a buscar la barbaridad de que hacía la con todo la suspensión que a veces tiene que ver con la propia historieta y a veces no él tiene obsesión por la toma de invierno si eso es una de las estrategias luego Xavi por ejemplo tiene una mosca entonces quien tiene la sobremosca volando es lo peor es la manera de ridiculizar a una persona y así tantas vituperada constantemente porque molestaba los poderes fácticos cuando ya estaba caída la bomba la revive porque claro realmente fue un revulsivo de la revista pero ya con el jueves pues la la lucha es semanal en el diario en el en el kiosco hasta que finalmente no cobra la fuerza así que intentan recuperarla por un lado luego también la revista acaba muy mal porque entre los gestores y los dibujantes nace durante siete números el pupas los dibujantes crean el pupas y el y carlos navarro trata de continuar el pupus pero con una redacción totalmente diferente duran unos meses y ya luego ya fueron recopilatorios de la revista un poco en el sentido editorial de intentar seguir ganando una cosa es que hay un papel en las revistas que no no suele ser muy apreciado porque no es visible pero es el el director artístico es decir el pupus la dirección artística la llevaba Jean que era una persona moderadísima no tenía nada pero realmente era el que el que mantenía los equilibrios cuando se va al jueves en realidad viene también y va vuelve y va al cabo de dos meses en diciembre del 77 vuelve al papus pero y va que es un maravilloso autor es un pésimo director es un tipo que falta el respeto a los colaboradores que les insulta que no les gusta nada de lo que hacen que les hace que un Carlos Jiménez que era un peso pesado le trae una historieta y dice no me lo esto es una mierda le hace un guion y en el humor hay una cosa muy curiosa y es que un guion de Iba hecho por Iba es una genialidad y un guion de Iba dibujado es el trazo del dibujo el bocata la rotulación hay una serie de cosas que cuando se alteran no funcionan y entonces lo que le pasa realmente al papus en mi opinión es que perdió a Jean y sin Jean dejó de haber este arquitecto como ha dicho Fermín que moldeaba todo lo que pasa es que desde que Jean se va del 78 no digo que no que Jean todo el mundo me lo destaca como una figura clave absolutamente pero claro dura del 78 al 83 84 o sea que son años o sea que como bien dices Iba era grande grande de peso grande de mal genio y grande de genialidad o sea era grande en todo era un puto genio sí que muchos me decían tienes que hacer un dibujo de esto pero empezará con esto seguirá con esto seguirá con esto y acabará con esto entonces te quitaba la creatividad era muy mal muy mal arquitecto eso es así hay gente que es un gran solista pero no sirven para director de orquesta eso además dominando el color como nadie las caricaturas que tenía en Barrabá bueno Bernabéu hizo algo que lo ves ahora y dice sí que dices sí realmente es todo un cúmulo de factores porque luego también todo el gasto que hicieron en las defensas judiciales ante ese juicio que realmente nunca se ha cerrado porque a las personas que pusieron la bomba los juzgaron por o sea por ser explosivos no por ponerlos claro entonces qué decirte ahí también hay todo luego también la prensa diaria cada vez apuesta más por el humor gráfico ahí también no es un pez gordo como tiene el jueves que tiene detrás a un grupo fuerte a esto los ha dejado el conde de Godó de todas las maneras bueno el jueves lo abandonan el 82 el jueves el 82 el grupo Z nos comunica que cierra la revista porque está perdiendo no sé cuánto dinero y cierra la revista y es Jim el que dice oye porque no nos la quedamos nosotros a mí nos hubiera pasado en la vida por la cabeza y Jim tiene la idea y yo he visto de cerca este trabajo de modelación de equipo o sea Jim era tenía una idea muy clara en la cabeza y es que una redacción una revista tenía que tener redacción ahora parece en tiempos de ordenadores es muy pero es fundamental o sea el Papus funcionó muy bien cuando había redacción y cuando jugaban a fútbol en ese pasillo que decía Fermín y cuando jugaban a fútbol con los policías que venían a a vigilar la redacción y este tipo de cosas y cuando se iban a tomar cubatas juntos y cuando comentaban la película esa que habían hecho la crítica y deja y deja de de funcionar cuando no existe este y este nexo de unión el Jim era el que el que lo hacía perdóname me salía acaba de dar un plena día mi mejor etapa profesional a pesar de ser fuerte yo estaba empezando desde el mismo la del pago pero luego he tenido que sufrir la enfermedad con el niño del virus y tal una revista de humor si no hay buen ambiente en la redacción si no se lleva todo el mundo bien si no juegan al toque si el director el señor el señor el señor el señor el señor si no se lleva yo yo era todo lo contrario todo el mundo peleándose el máximo quería hacer una revista para rigorar hacia el ambiente es decir el ambiente supongo que a través del jueves cuando mejor la sociedad nos van era cuando yo también conozco cuando mejor ambientaría la verdad si 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 que es un factor clave es que entonces el lector tiene la sensación de que forma parte de un grupo o sea hay un pequeño colectivo en redacción y el lector se suma a ese grupo y se forma o sea yo creo que el lector del papus o el lector del jueves se sente el habitual tiene la sensación de estar perteneciendo a un grupo y eso es maravilloso porque entonces hay una conexión fantástica incluso cuando te equivocas porque entonces te riñe pero te riñe como amigo hombre tío no me hagas esto tú no me puedes publicar esto cómo me has publicado este chiste tan machista y tú como estás hablando con alguien de tu grupo le pides disculpas le dices hostia tío se me ha pasado me he equivocado ruego aceptes las disculpas intentaremos no volver a hacer este error que hemos cometido y todo eso hace algo un nexo de unión que es lo que el papus hasta el 77 tenía creo yo pues eso y un poco ese ha sido el valor de la revista y a mis causas del cierre del papus sin duda hoy añado esta que habéis comentado muy bien muchas gracias vamos entrando en calor cosa que es muy agradable y los el debate se cruza y se me parece estupendo bueno va a intervenir ahora José Hilario Zón que es una figura insignia de la historia de nuestro periodismo y en este caso no es ningún adorno el apelativo he tenido el placer de entrevistarle dos veces y las dos veces mencionó una idea que siempre se me ha quedado en la cabeza y que yo creo que sintetiza con mucha fidelidad su pensamiento como promotor de prensa de todo tipo de publicaciones la lista sería interminable a lo largo de 55 años y me lo dijo las dos veces dijo mira una idea editorial por buena que sea la mejor del mundo solamente dura cinco años luego hay que dejarla la vendes te la sacas de encima y vas a buscar otra porque lo que importa es buscar no tanto encontrar y así ha sido la vida periodística de José Hilario el hombre que ideó se ha dicho aquí Barrabás en 1972 luego intentó encontrar un pulgarcito para adultos con por favor año 74 después un semanario de información general diferente como interview año 76 y después año 77 el jueves y otras muchas ideas editoriales que se nos van más allá del espacio que estudiamos ideas editoriales que cristalizaron en publicaciones de gran influencia muy innovadoras y que transformaron justamente lo que estudiamos que es el mercado de la prensa no diaria con los diarios con los periódicos José Hilario no quiso nunca entró nunca estuvo cómodo cuando Antonio Senso le pidió que ideara un periódico popular que renovara la manera de presentar la información a finales de los 70 y en Z empezaron a gestionar lo que sería el periódico de Cataluña él se confesó incómodo no quería hacerlo lo empezó a hacer pero no quería hacerlo demasiado peso demasiada gente demasiado grande José Hilario se formó como promotor de mercados nuevos en la editorial burguera a finales de los años 60 vendiendo cromos y buscando nuevos públicos nuevos mercados y esto es muy importante luego se llevó a la prensa esta visión renovadora de la difusión no hay publicación posible si no consigues primero una audiencia nueva o la encuentras o la creas lo intentó he calculado unas 100 veces a lo largo de su vida profesional aunque la lista es muy discutible se puede ampliar o recortar con especial éxito en las revistas de humor unas publicaciones que en la transición como sabemos resultaron se habla justamente hoy de eso completamente innovadoras y diferentes unas revistas que se hacían con cuatro duros pero exigían sobre todo talento y coraje y una redacción que es lo que nos acaban de explicar muchas gracias por estar aquí José bueno como dice Francesc el punto de partida el punto de partida es bruguera pero puedo ir incluso un poco esto es como lo de Atapuerca cuando empiezas a mirar encuentras fósiles y en ese sentido yo quizás hoy en día ya sea un fósil sobre todo de la prensa de la prensa de semanal o de la prensa mensual no del diario como ha dicho Francesc muy bien realmente realmente el punto de partida es que yo empiezo a estudiar periodismo en Barcelona en la misma promoción que Barca Montalbán por ejemplo para dar una referencia pero no hago el curso final de Madrid porque me pongo a trabajar y realmente yo solo estoy licenciado en prensa infantil cosa que no he hecho nunca pero pero es un hecho bien entonces realmente cuando yo entro en Bruguera no olvidemos una cosa Bruguera tiene dos connotaciones una es una editorial que crece una editorial que ha encontrado unos caminos muy interesantes a nivel negocio pero que al mismo tiempo hay un punto de partida que es que su padre había sido un editor antes de la guerra de temas escatológicos de humor o sea una cosa realmente que estaba ya dentro del mundo y él fue comisario político durante la guerra francés Bruguera pero cuando entramos cuando estamos viendo el perfil de lo que hay en Bruguera y la gente que él ha reunido allí porque hay gente que tiene un fondo político importante aunque no salga o no se utilice si hay un hecho en Bruguera hay una base de humor las hermanas Gilda de Vázquez por ejemplo lo que después ya fue Mortadelo y Filemón o Sip y Zape no olvidemos una cosa ahí hay humor y no solo hay humor sino que hay además sátira hay sátira social aquí estamos hablando de la pobreza de la posguerra estamos hablando de las familias de los viejos de un montón de cosas que están ahí de sus tratos y realmente dices bueno esto es un embrión pues no lo sé si es un embrión pero realmente si hay algo ahí interesante de todos modos cuando yo paso a las revistas al tema de humor que se plantea hoy hay un paso intermedio porque yo debutó como editor con la revista Bocaccio la revista Bocaccio es todo lo contrario en principio la revista Bocaccio es una revista elitista es una revista un sistema de vida no solo capitalista sino absolutamente snob viene a ser en algún momento ha sido definida de muchas maneras pero hay una causa un tema realmente curioso aunque no lo creáis es la revista que más molestó al régimen la revista Bocaccio no solo tuvo un censor para ella sola teníamos un censor en Madrid para nuestra revista para la revista sino que realmente cuando me pidieron que la cerrara a cambio me ofrecieron poder publicar cuatro revistas nuevas en una época que no daban permiso para nada cuatro revistas nuevas podía importar y distribuir todo el fondo editorial del grupo Filipaki de París eran otras las cosas que me daban y eso permitió que naciera por favor cuando era mucho más peligroso por favor de lo que nunca fue Bocaccio pero ¿por qué Bocaccio? porque coincidieron unos hechos muy curiosos Bocaccio era una discoteca de Barcelona que en su momento reunió a una élite intelectual esnovísima sinceramente podría decir una barbaridad pero a ver si lo entendéis que estaban ahí solamente con la intención de follar nada más ese es el fondo de la cuestión era una escapada a un futuro inmediato en aquel momento y la revista Bocaccio que se habló de la Ghost Divine la Ghost Divine es un invento de su momento como otros muchos que se plantearon con sus viajes con sus salidas con las primeras fiestas con cocaína con viajes realmente extraordinarios para lo que representaba esa época con la primera salida del armario del grupo homosexual o gay de Barcelona digamos de élite Bocaccio representó en aquel momento con la capuchinada con el tema de las ayudas una cierta sensación de que pasaba algo había un grupo intelectual que yo he definido como el partido comunista de cada que es que entre semanas se reunían en la en la se reunían en el en la en la en Áncora y del Fin en la librería de la Diagonal donde había algunos libros de estos prohibidos donde había pero bueno eran unos comunistas que el fin de semana se iban a cada que es o se iban a Perpiñán a ver películas y el partido comunista de cada que es en su momento tuvo su fuerza y hoy la tiene todavía en Menorca no olvidemos lo que hay en Menorca es lo que ha quedado del partido comunista de cada que es incluido Ana Belén y el resto bueno es una manera de entenderlo o una manera muy particular de verlo pero sí que os aseguro que en el setenta y en el setenta y cuatro el régimen estaba muy tocado porque cuando se inauguró Bocacho en Madrid se asustaron porque parecía como si esas ideas súper novedosas intelectuales críticas se trasladaban a Madrid eso era peligroso bien pero esto he hecho este análisis solamente para que os situéis punto de ahí pasamos a las revistas de humor pero realmente claro ¿cuándo es la primera revista de humor? la primera revista de humor nace cuando yo estoy haciendo Bocacho con Javier Godó y entonces yo le propongo hacer Barrabás porque Barrabás no la invento yo me la viene a proponer y va y Oscar me proponen una revista y digo bueno a mí me gusta la idea esto puede funcionar en aquel momento pues está bien entonces claro hablo con Javier Godó porque realmente en ese momento todavía tenemos la dualidad de Carlos Godó padre Javier Godó hijo como ahora tenemos la de Javier Godó padre Carlos Godó hijo creo que era la empresa Elf Editores se hace una empresa y es la de Editores de la empresa que tenía Bocacho y es la empresa que se plantea la idea de Barrabás a mí me gusta la idea de Barrabás se la propongo a Javier Javier le da miedo de entrada pero me dice bueno que hagamos unos números cero a ver qué pasa y hacemos cuatro números cero cuatro y en esos cuatro números cero que no sale ninguno de ellos que se paran a tiempo por decirlo así es cuando ya vemos lo que a veces habéis dicho de cómo era y va se iba y venía cada vez que se decían que no iba a salir se iba el día volvía también y el personaje ya es conocido hasta que al final llegamos al día que hay un Barcelona Madrid y yo le digo Javier o la editas tú o la edito yo pero esto va a salir y entonces Javier me dice bueno pues que salga pero cuidado estate tú el domingo por la noche procura ver qué pasa vigila la lota etcétera etcétera y así empieza Barrabás posteriormente a mí me reconoce Javier que Barrabás con Barrabás ganó más de 50 millones de pesetas de la época y se compra un Porsche yo no me pude comprar nada que quede claro está comprobado que tuvo con OJD 200.000 ejemplares ha batido Barrabás en la mejor época que dura poco 200.000 ejemplares con OJD y prácticamente sin publicidad nada pero el cupón había un cupón no había nada bueno Barrabás Barrabás tiene pues tiene ese éxito es divertida bueno claro me peleo con ellos cada domingo por la noche eso es evidente siempre hay una historia y Barrabás viendo para el final muere cuando Carlos Godó el padre de Javier le tocan la atención por un tema de orantes y los negros y tal y cual y dice que se acabó bueno prácticamente es un se acabó al mismo tiempo casi que que el papo porque en el papo ocurre algo parecido y me voy a pasar al papo es precisamente para seguir a María y quizás a lo mejor yo le digo algo que le ayuda o no le ayuda o ya lo sabe pero bueno ¿la negra? ¿qué? ¿la negra en la portada? no a lo de Barrabás no en el papo 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 no, el papo el papo es otra historia el papo es otra historia hay que partir de una base es muy sencilla yo tengo una visión vosotros tenéis una visión como quizás como lectores o en este caso como dibujantes como escritores como estudiosos del tema estáis atrás pero yo tengo un punto que vosotros no tenéis yo tengo una visión de editor propietario que posteriormente José Luis Martín llega a tener esa visión porque llega a ese punto pero él llega yo salgo o sea yo parto es una diferencia importante es partir de o llegará bueno pues este partir de significa que cuando se plantea Barrabás hemos de poner un director ¿y a quién vamos a poner el director? entonces pues tengo un amigo mío que se ha quedado sin dinero que tiene un montón de hijos que se ha quedado sin trabajo que es casi familiar Javier Echari no sirve para nada pero lo vamos a poner el director dejemos las cosas claras porque ese es el punto de partida y Javier Echari encuentra dentro del grupo una persona que él lee que es Carlos Navarro que este es un trepa dentro del sector como los hay normal y que en el momento en que Carlos Godó le dice a su hijo que basta del papus porque esto no puede ser porque hasta ese momento lo curioso del caso en este aspecto con Javier Godó y con la familia Godó es divertido porque a mí cuando Carlos Godó me defiende que la codorniz es lo máximo y yo le digo está muerta y yo le digo oye está muerta y yo le digo está muerta esto se acabó y bueno no me he hecho de despacho porque no me he hecho pero es igual tampoco podía echarme no tenía nada que ver con esto pero en realidad tenemos que en un momento determinado Javier está haciendo cosas al margen de su padre y mientras el padre no se fija o no tal y cual se van haciendo con lo cual de golpe ves que está metido en un tema como Barrabás que está metido en el papus que es absolutamente contrario a lo que la figura del personaje de Conde de Godó y de la familia Godó bueno esto transmítelo hoy ¿cómo es posible que la familia Godó tenga RAC como emisora de radio tenga el canal 8 como televisión tenga la vanguardia como pediario eso no se entiende conociendo a los personajes su historia su genética su punto de partida dirías bueno aquí hay algo raro pero bueno curiosamente es que ya viene de lejos al negocio es el negocio ¿vale? esto ha quedado claro por siempre cuando Carlos Navarro y Charly porque Javier tiene que abandonar se quedan con el papus no lo olvides María lo que están buscando es ganar dinero entonces tiene sin cuidado lo que pone el papus el que lo hace el cómo lo hace el que va a salir y cuando sale la bomba yo no digo que la pusieran ellos pero estaban encantados es así o sea yo creo que las cosas hay que en un momento dado ponerlas en claro porque si no cuesta mucho de entender pero realmente el papus es muy importante y tú has hecho un excelente trabajo esto ya te lo digo pero en todo ese mundo hay distintos tipos de humor estamos de acuerdo y va es un seguidor de Charly de hoy del canarte en China bien Oscar es un seguidor de Bruguera él es un seguidor de Vázquez de Mortadero y Filemón esto es este es humor es humor de la calle que esto es para mí básico para vender ese fue mi error muchas veces o sea no mezclar todo ese humor porque lo que te ayuda a vender es esto porque no lo diréis una cosa por favor jamás ganó un duro y esto esto pero en cambio después en su momento y National Show tampoco ganó un duro que es el humor que Gene y yo entendíamos es el humor anglosajón es el humor del punch es el humor del Nacional Lampo eso no tiene curiosamente nos gustaba mucho pero eso aquí no hay quien lo compre y cuando te das cuenta ya has perdido un montón de pasta por hablarlo de una forma medio vulgar pero bueno realmente yo creo que efectivamente el humor fue la gran válvula de escape durante todos esos años de transición porque la transición no es el 76 la transición empieza antes la transición empieza prácticamente en los años 70 y la transición continúa con la muerte de Carrero Blanco mejor dicho con el atentado pero bueno es que realmente es que hay puntos ya en esa etapa de que ves esas fisuras y que mucha de la gente con la que hablas del régimen ya no son tan del régimen ya es gente que está pensando y es gente que quiere y está planteando un cambio o una evolución y eso lo notas incluso cuando yo me siento a mí por ejemplo pues con el punto de partidas cuando mi Sánchez Bella me llama y me dice mañana le quiero a usted aquí a las 10 de la mañana porque qué barbaridad han publicado ustedes en Bocacho yo digo que hemos publicado y dice mira usted la página 70 la página 70 cuestionario Proust hecho por Marse y veo una manzana partida por la mitad yo digo oiga que es una manzana partida por la mitad y dice y lo que parece y lo que parece al día siguiente yo voy a Madrid me reúno con el director general de prensa no con él porque Sánchez de Villano me recibió por supuesto José Luis Hernández y Fernández de Madrid que era hijo de Fernández de Asís y este chico ya era alguien que pensaba pues este es el que me aprobó el por favor y me permitió que se llamara por favor no me permitió que se llamara el séptimo de caballería pero sí me aceptó que se llamara por favor y entonces me dice mira lo siento mucho pero tengo que ponerte un censor y efectivamente llama un señor me viene me lo presenta y nos vamos los dos a su despacho y este señor que era un señor de unos 60 años me dice mira yo estoy a punto de jubilarme y estoy aquí no hago nada por lo tanto vamos a tratar de llevarnos bien me parece estupendo bueno tú me enseñas lo que vas a poner yo te hago comentario y vamos ajustando el tema me parece muy bien entonces yo lo invitaba este señor lo invitaba a tomar copas en Bocacho de Madrid y en Bocacho de Madrid había una televisión donde pasábamos fotos yo cuando él venía ponía fotos muy fuertes porque al día siguiente cuando le llevaba las vías ya no las encontraba tan fuertes claro es que realmente os advierto una cosa y yo he trabajado muy cómodo con la censura porque sabía lo que hasta dónde y cómo y bueno era cuestión de si yo estaba dispuesto a no estar a no estar a limitarme o encontrar las fisuras pues podía volver con este señor tuvimos una relación magnífica después lo nombraron director de información y turismo en Barcelona vino a Barcelona no conocía nada de Barcelona con lo cual fui su cicerón en Barcelona lo introduje en la sociedad por decirlo de alguna manera de Barcelona o sea lo llevé al Bocacho de Barcelona que es de lo que se trataba y este señor después con la transición tuvo una vida política importante fue gobernador de Murcia y gobernador de Albacete o de Alicante así que bueno o sea que señores la vida tiene esos juegos bien realmente quizás en este planteamiento la revista probablemente más importante de humor que yo he editado ha sido por favor y fue un error fue un error porque realmente era una muy buena idea tener a Barc de Montalbán tener a Marse tener a Perig tener a Forges tener a Maruca Torres o sea el equipo era fenomenal el equipo era fenomenal pero realmente el problema es que eran unos iluminados o sea lo de vender revistas les tenía sin cuidado o sea lo cual entonces hace la cosa muy difícil el único el único personaje digamos que podía tener gancho a nivel de calle era Martínez el Facha y este es un personaje que sobrevivió muchos años precisamente por eso pero no no entramos en lo que teníamos o sea el gran éxito en su momento del Papus y el gran éxito posteriormente del jueves y por qué el jueves ha durado hasta ahora es porque supo entender que dentro de todo Oscar y va y una serie de dibujantes eran fundamentales porque esta era la base de venta a partir de ahí tú podías añadir lo que quisieras podías añadir la crítica de un tipo la sátira de otro atraer a un público más intelectual pero quien te hacía ganar dinero eran los que seguían a Oscar y los que seguían en cierto modo ahí va pero sobre todo a Oscar esa es mi opinión porque Oscar es el equivalente a lo que fue en Bruguera en su momento Vázquez en su momento Portadillo y Firemón o la Carla Tercer y del Percebe o las Casas de ese tipo pero perdón un indicio sobre por favor no es para que veáis lo que es la actualidad esto que hablábamos antes de antes y tal a ver si recuerda esta portada de por favor del 4 de octubre del 77 ahora lo podéis ver que actual es el peligro catalán ir pasando no pero señaló señaló el peligro catalán el problema el problema o el peligro el peligro catalán el peligro catalán si esto ya a ver no nos engañemos la visión que tenían del momento y del futuro tanto Manolo como como Perich estaba muy estaba muy estaba muy claro yo estaba muy estábamos todos en ese sentido muy de acuerdo pero realmente no supimos en por favor la prueba está que nunca pasamos de 20.000 ejemplares de vento pero la portada claro en Madrid se tenía que cabrear claro pero oye no pero que se cabrearan a ver a mí que se cabrearan ya entraba dentro del juego porque además te vuelvo a repetir dentro del juego cuando nosotros nos suspendieron los cuatro meses de publicación un poco después un poco después de esto pues era aquello que estuvieron el consejo de ministros estuvo dudando entre entre suspender a cambio el 16 o a nosotros le tocó la china le tocó la china a por favor pero bueno sacaste mucha gracia después claro no porque me llamó el director general de prensa y me dijo ver a Madrid y hablamos y yo fui a Madrid y le dijo ¿qué puedo hacer para ayudarte? y le digo pues mira mientras pasa esto déjanos sacar otro producto y el producto que dice ¿cómo lo vas a llamar? y le digo pues mira por favor muchas gracias y si me suspendes ese te llamaré no hay de qué no no fue una conversación en ese sentido calzón quitado ningún problema o sea por eso repito que yo nunca me encontré mal no tuve un problema grave con la censura y eso que la me la salté montones de veces no va por ahí la cuestión de todos modos volviendo al tema general que hoy se os planteado el humor de Madrid y el humor de Barcelona no se parecen en nada y el de esa época menos la cotorrilla hermano Lobo es una cosa y lo que y el humor de Peridis el humor de Máximo es un humor pues bueno yo diría por llamarle algo pues es el humor de Madrid o el humor que ellos creían que era intelectual en Madrid el nuestro era muy diferente la prueba es que todos los dibujantes y todos los escritores que ha habido dentro de las revistas nuestras pues dan una prueba de ello y la prueba es que Forges era una cosa injertada porque Forges aquí no le gustaba a nadie no nos equivoquemos ese fue un poco el juego nuestro para desmontar a hermano Lobo y para que tuviera salida en Madrid y no nos sirvió de nada ¿no? puedo hacer una pequeña yo creo que hay hay un problema geográfico yo creo que Oscar Iba Ja ese tipo de gente tenían a 150 kilómetros la frontera y salían los fines de semana ellos dicen que haber películas de arte y ensayo no vamos a entrar en el tema porque al lado del arte y ensayo había las de tetas pero bueno el caso es que ellos volvían de de Le Boulou volvían con con Canarsen-Shenés y con Ara Guiris y este era el modelo cuando empezamos a hacer el jueves nosotros queríamos hacer el Charlie Hebdo y el primer jueves es un bicolor imitación del Charlie Hebdo es mucho más difícil eso para la gente de Madrid y se nota en que como además en este país no hay escuelas de arte que como en el mundo anglosajón uniformiza un poco los dibujantes en realidad los dibujantes de Madrid son personalísimos es decir de Chumi Chumet a a Forges a Máximo hay muy pocas influencias foráneas hay algo de Ronald Shirley en Mingote y en el primer Máximo pero en realidad no hay influencia es una escuela muy 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 autóctona y entonces como es tan autóctona y que su único reflejo son el tono y el miura de los antecesores de la Cadorniz acaba siendo un conjunto de dibujantes absolutamente eso independientes unos de otros y tal lo cual dificulta yo vuelvo a mi teoría el hacer una redacción porque las revistas de Madrid no tenían redacción el señor Álvaro de la iglesia vivía en un despachito con un maquetista y los dibujantes le dejaban un sobre con chistes abajo entonces él luego se ponía con el maquetista y los maquetaba y una vez me dijo Chumi Chumet dice yo supe que hermano Lobo no funcionaría cuando la gente me llamaba por teléfono y decía oye te he dejado unas cositas en la portería unas cositas quiere decir que el dibujante hacía chistes enviaba uno a su diario otro en la revista y lo que le quedaba lo mandaba hermano Lobo y eso hacía que hermano Lobo no conectase tanto con la gente la verdad es que creo que lo he dicho antes pero lo repito con la persona con dentro de todo este grupo heterogéneo con los que he tenido contacto a nivel de las revistas de humor o que han trabajado conmigo o que han formado parte de las redacciones que yo digamos de manera si no menos he supervisado por ejemplo en la redacción de por favor el triunvirato que representaba Marge Montalba Alperic y Marse era impermeable o sea tenías que negociar cada ya ha formado parte del juego que tuvieras que negociar pero no era fácil pero quiero decirte que este sentido pues no sé pues lo ves el jueves fue mucho más fácil porque el jueves ya fue ya fue una cosa que era un poco un resumen y con Gin nos entendíamos muy bien o sea el jueves es un tema entre Gin y yo que lo tuvimos claro sí, perdona no el jueves es un tema entre Gin y yo que lo tuvimos muy claro y que fuimos integrando digamos dibujantes y escritores que estaban digamos en esa línea y realmente lo sabe José Luis pero el alma el alma del jueves fue allí en su momento dado cuando yo regresé al grupo Z y con lo cual me llevé el jueves otra vez al grupo Z pusimos de director un poco lo mismo que había pasado con Echar y a quien ponemos pues vamos a uno que no sabemos qué hacer con él y pusimos servite de director y tú sabes que es así pero realmente no pintaba nada y por suerte no pintaba nada y eso salvó el jueves y salvó el jueves porque además quien en aquel momento era la única persona que podía poner una pega importante era Antonio Asensio y a Antonio Asensio le gustaba y cuando además lo pusimos en los créditos porque a él le gustaba salir y bueno no sé si habéis mirado alguna vez los créditos del jueves como antes habían sido los de otras por favor eran un poco entonces poníamos el que pone la pasta Antonio Asensio y aquí se acababa la historia y estaba encantado pero bueno para nosotros era una forma en cierto modo de además tenía muy poco humor el director el ritmo el ritmo nada nada nunca nunca la tuvo nunca la tuvo esta es otra historia pero bueno una de las revistas que Ginny y yo en aquel momento quisimos hacer y que nos hizo mucha ilusión y fue un fracaso absoluto que era en la época de Playboy fue National Show National Show fue un intento de trasladar el National Lamp de Harvard aquí y eso ni más ni menos ni más ni menos lo cual fue un error monumental no era una revista maravillosa sí de acuerdo todo lo que tú quieras no y además teníamos además se divertía porque nosotros teníamos una relación directa con National Lamp nos escribíamos yo recuerdo escribirles una carta y además era divertido el cómo yo les escribía una carta pidiendo algo otra cosa y ellos me contestaban en el mismo papel en los bordes de la carta me ponían la respuesta y yo la segunda vez que me hicieron esto les volví a contestar a través de lo que quedaba en blanco del papel porque ya sí estuvimos cambiando una carta como cinco o seis veces ellos nos encontraban divertidos y nosotros más pero bueno esto no va a ninguna parte eso solamente solamente es una cuestión de divertida pero quiero decirte que sí hay que reconocer que al margen ya del negocio al margen de la intencionalidad política hay dos dimensiones los que nos lo pasamos bien porque hacíamos humor y nos gustaba el humor y nos gustaba esto de digamos pincharle la rueda al poder el que lo hacía por convicción política y el que se metía hasta el fondo en el tema pero el conjunto el conjunto tenía era muy atráctico el conjunto era vuelvo a repetir yo tengo que reconocer que me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien y cuando al final la época de interview pues todavía me lo pasé mejor porque realmente lo de interview mi único problema es que yo salía de la editorial de estar hasta las tantas iba a una reunión una cena o algo y todo el mundo quería que les yo quería hablar de otras cosas yo quería hablar de comida de mujeres de fútbol y yo ya estaba harto de hablar de lo que cada día era mi trabajo pero bueno esto forma parte de la vida pero también digo sencillamente que esa etapa de las revistas de humor es irrepetible hoy no se puede hacer la situación de hoy por ejemplo cuando yo estaba yo ayer llamé a francés y le pregunté si esta reunión seguía en pie en vista de las circunstancias ¿no? es un hecho hoy en día nos estamos moviendo en una espiral muy diferente que no se resuelve con una revista de humor desgraciadamente ojalá se pudiera resolver con una revista de humor de las de antes o con una cierta capacidad de novedad pero en fin lo importante es que de la misma manera que María ha hecho una tesis y se ha preocupado de seguir al Pacos y que por ejemplo sé que hay otros que han hecho una tesis sobre Bocaccio o sobre Interview esto es muy importante para los que hemos vivido esa época o por los que hemos intentado hacer algo y lo único que os deseo es que realmente en el futuro seáis capaces de inventar otra vez un humor para este país tendría que ser digital no nos hace falta me da lo mismo aunque sea digital ¿verdad que os preguntáis siempre de dónde nacen los chistes? y siempre hay esa teoría que si los chistes nacen en la cárcel pero no lo sé pero hoy en día tal como está la cosa van a salir muchos chistes de las cárcel para ver cantidad pero bueno a ver si somos capaces de aprovecharlo tengo nada más que decir muchas gracias pues concluimos con Juan Fermín Vilchez se nos ha hecho un poco tarde quizás valdría la pena hacer el descanso y continuar después o como estáis más cómodos yo pretendía no hablar mucho porque prácticamente sea simplemente quizás un poquito de la codorní por lo que a mí me atañan ¿no? por el tema de que ya incluso se ha anticipado un poco al final con el tema la codorní era del padre del conde de Godó don Carlos y Javier Godó era el papo y... exacto ¿qué cosa más que... ahora sí vuelvo a repetir si acaso ¿perdón? es que no no bueno o 15 o 25 no quiero decir que voy a repetir porque no estaba encendido el tema como había comentado Hilario la codorní era del conde de Godó de don Carlos y el papu y Barrabás era del hijo de Javier Godó eso ahora tiene va a tener relación por lo que voy a decir hay un momento en que y eso lo sabemos bien Hilario las cosas que hacía Javier no digo a espaldas del padre pero decía que no se entiende ni a espaldas no se... ¿eh? 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 cosa esta además el padre estaba rodeado de una serie de personas que continuamente iban detrás diciéndole que... ¿Horacio se enteraba? ¿Horacio? no Horacio bueno perdón en mi etapa sí se enteraba ¿eh? no, no en mi etapa sí pero Horacio es posterior a esto ¿eh? sí, es que lo que ocurre lo que ocurre es que yo entro en la codonía en el 78 lo que estamos hablando en ese momento Horacio era más importante como jefe de publicidad de la CB Films que como redactor de la vanguardia o sea cuando empieza ahí con su cuenta que es conmigo en el 78 entonces Horacio ya interviene no solo eso sino que lo que pasa que bueno no tengo las imágenes a mí me hizo levantar una portada de la codonía que era el director de la vanguardia director de la vanguardia pero aquí el profesor vio en la escuela sí bueno yo antes de hablar un poco de la codonía sobre todo de la codonía de la que yo soy director ¿no? que en ese tema que hay en ese momento y se influye Horacio porque a mí me levantó bueno me levantó me dijo que por favor que no publicara la portada y tal con el consiguiente cabreo de los dibujantes y de todo hay que ver que estamos en el año 78 que ha sido el año 77 y 78 han sido los dos años más libres de este país en toda la historia y que a estas alturas haya que cambiar una portada la portada era muy simple aunque luego vuelvo a hablar era cuando detuvieron a la a la hija de Franco con las joyas que la detuvieron que iba a su hijo ¿no? en el aeropuerto era un dibujo de Martín Morales la señora pi 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 pasando por el aeropuerto y el título era el franquismo se pasa al franco no perdón la marquesa se pasa al franco suizo era el título grande la portada la tengo yo guardada todavía es una pena que no he podido traerla porque ese tipo de cosas que las guardo las tengo en un archivo mío en Granada si no lo hubiera traído tengo las dos portadas la que salió y la que no salió ¿no? y esa noche bueno Horacio me llamó eso no puede salir ¿qué tal? en las dos de la mañana además como la codornisa hacía en tipografía también bueno y bueno yo digo bueno efectivamente si el señor conegodo paga y tal yo bueno yo lo lo admito decir hay que ser esto era en abril del 78 vale pues es que Horacio aún no había sacado española del nombre de la República no lo sacó en agosto bueno lo que quería decir antes yo escribí a lo mejor lo habéis visto francés me ha comentado yo escribí hace un par de años un artículo en la en el Argonauta Español en una revista de la Universidad de Montpellier que es francés pero bueno a mí me lo tienen es francesa lo tienen bilingüe pero a mí me respetaron lo que pasa que la han traducido entonces yo escribí un artículo que a lo mejor habéis leído alguno pero que era prensa satírica en España 1970 1980 una década de esplendor efectivamente en esa década en toda la historia de de este país en todo nunca nunca ha estado la prensa satírica como como en esa época hay incluso un periodo de tiempo que que es en el 74 75 que incluso coinciden seis semanarios satíricos eso es absolutamente indispensable Barrabás el Papu la Codornie el Manolovo el Cocodrilo Leopoldo y el Jueves no el Jueves no está todavía a ver que me falta uno la Codornie no no si ya sé Barrabás el Papu la Codornie el Manolovo el Codornie por favor perdón me faltaba por favor vale eso nunca había pasado cada una cada una con sus características la Codornie ya estaba en la etapa digamos la última etapa del del postfranquismo efectivamente cayó un picado ¿no? que en ese momento está ganando dinero ¿es el Papu? no por supuesto bueno yo he comentado algo sobre el tema del Papu que me decía Charly que que vigilara porque metía en los circulitos a ver que frases ponía porque es que cada vez que metía la frase era que atapuró multa y tal y sumando al final con todo el tema de la suspensión porque se metió con el censor y con el fiscal ahora mismo no recuerdo exactamente por qué fue como he comentado antes ha sido la mejor etapa de mi vida y he pasado por treinta y tantos sitios es decir tanto en Madrid Barcelona o en otros sitios estuve desde enero hasta la suspensión jugábamos al fútbol en el pasillo Carlos Navarro salía rompiendo los balones luego se ponían balones nuevos si pero decían es que para Papu Novela necesitamos otro balón no la Papu Novela estaba es una pena me acuerdo uno de los protagonistas era el pobre consejo que murió en la luna Juan Peñalbert y bueno eso es la ciudad lo que sí quiero decir del Papu se ha comentado por aquí algo y tú muy bien tu trabajo pero para mí una de las cosas que tiene el Papu es que incorpora el lenguaje callejero y concretamente el lenguaje de la Rambla del barrio de aquí de Barcelona que eso que estabas hablando de Madrid es que no tiene nada que ver el humor de Madrid tiene otro tipo de lenguaje y el éxito de Barrabás y el Papu viene porque incorpora lo que se oye en la Rambla lo que se oye en Arrabás lo que se oye en la acta y lo meten ahí entonces claro el resultado es espectacular y el éxito total porque conecta absolutamente con para mí aparte de los buenos dibujantes perdón de los buenos dibujantes que había aparte de Jim que era el número uno en dibujo en dirección artística en persona y todo Jim por sí solo no pero sabía que era en las piezas Jim no era vendedor era muy bueno pero era también de los que no vendía nada no él por sí solo no por supuesto eso está claro no vendía en ese sentido bueno Jim era conocido en ese momento quizás fuera a través de los de los dibujos de Playboy o de a todo color que se acaba de señora que fuera machista que veía de ese tipo de cosas que por el tema de 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 ahí en esa etapa los que venden el Oscar y va que al principio iban juntos se echaban a una moneda entonces sale cara o cruz tú haces los dibujos y yo hago los textos al revés y entonces ponía Oscar y va o ponía y va Oscar según se lo jugaba luego se separaron porque era no tenía nada que ver uno con otro es decir que es lógico que esas separaciones ya actuaba cada uno por su cuenta lo que dice José Luis Martín lo que hizo en el Papu fue montar una buena redacción exactamente esa redacción era lo bastante variada claro era un público estaba Fer estaba García Lorente estaba Ja bueno había bastante bueno entonces lo que quería comentar de Papu ya lo ha explicado muy bien eso para mí que una de las cosas más significativas es la incorporación del lenguaje de la calle y desde ese punto de vista no tiene nada que ver con el humor de Madrid porque el humor de Madrid luego lo intenta a través de que si el lenguaje es chelis o el tema de Forges que es un pero que no que no conecta como conectan Barrabás y el Papu yo recuerdo una portada de Barrabás yo no trabajaba entonces allí estaba estudiando periodismo estaba en Madrid porque yo vine aquí a Barcelona en el 74 al diario de Barcelona es donde cuando yo empecé yo acabé en el 73 recuerdo una portada de Barrabás que fue cuando perdió cuando Yugoslavia eliminó a España para el mundial no recuerdo que venía después que era Kubala haciendo caca poniendo todo el pompis digamos la portada era un me parece que era de Ibar un Razer total calcao ¿no? que es que pues esa portada bueno tú de la media se dice que se vendió hasta 250.000 ejemplares porque claro la OJ dice 200.000 pero era la media pero de esa portada yo estaba estudiando en Madrid y a comprarla que todavía la guarda y otra cosa no sé si recuerdas que también era muy importante Barrabás mejor dicho dos cosas la primera el póster central de la chica en bikini con los colores del equipo la Monse la del Barça la Almudena la de Real Madrid yo me acuerdo que en Granada yo soy de Granada que estaba entonces en primera la angustia en Granada la angustia con la bueno salías a la carretera iban los camioneros llevando el póster que si era del Madrid que si era del Basa que si era del Zaragoza que si no eso eso ha sido otro de los grandes logro de Barrabás si alguna vez alguien hace como hace María el tema de Barrabás el póster eso fue increíble además la suerte la entrada es que por el tema del deporte y el tema del fútbol Barrabás se encontró una avenida era como una especie de pero ahí tengo una duda perdona no se entera a nadie esa es la grabación cuando derogáis tenéis que mover el nombre o activar vosotros no os queréis ir de cerca Barrabás y va a salir de fútbol porque ya me han dicho que una noche se acerca él a alguien y le dice oye que como van en absoluto no tenía ni la más remota idea 2 a 0 dice que como van vestidos que no sabía cuál era en Madrid Oscar siempre explica que no tenía ni idea y que además le importaba un carajo lo han pasado bueno tenían aquel trabajillo pues pero él no tenía ni idea de fútbol ni le importaba además iba entonces iba de intelectual de izquierdas y leía a Bakunini y a Kierkegaard que es decir esto al fútbol le parecía una cosa espantosa pero con eso se ganaba la vida acojonudamente y con lo cual muy bien y eso era divertido hombre es que me acabas de quitarle la palabra que la segunda cosa es que Antonio Vigatán que es que estaba muy bien escrito tanto Barrabás como el Papu bueno porque el Papu también tenía porque estaba Ale J. Botines estaba este sabía de fútbol estaba Antonio Franco que firmaba Antonio Vigatán es decir que era una entonces encima de todo estaba bien escrito había buenos periodistas luego más tarde en el Papu no, perdón eso era en el jueves se incorporó Ángel Sánchez que también escribía bastante bien quiero decir tú comentas es que estaba bien escrito antes has comentado no, no es que los periodistas que no firmaban normalmente o firmaban con su idónimo como en el caso de Antonio Franco que diga que se le ha pedido de su mujer exactamente y entonces firmaba y ahora mismo Enric Bañeres que creo que precisamente también estaba ahí quiero decir que eran periodistas muy buenos bueno pero sí cuando ha sacado también escribía siempre en Antonio Vigatán estaba el butanito no recuerdo quién era pero le dijo aquí tienes que buscarte un pseudónimo estaba también el butanito el butano es que se llama al bisturí de García no se me olvidará una doble página es como yo le pedí a Paco Umbral en la época de por favor yo quería una crónica de Madrid pero que fuera escrita por un gay y escribió y dije momadito pero la segunda vez me dijo no continúo porque ya me están tomando el pelo pero es muy importante también los periodistas no solo además de de los dibujantes la gente que escribe tanto en Barrabasco como en El Papu es decir que bueno lo que quería bueno ahora voy a ah bueno sobre Hermano Lobo quería comentar Hermano Lobo que es una obra personal de Chumi Chume es decir que lo hacía prácticamente todo inspirado en Charlie incluso el logotipo y todo tipo de cosas porque bueno yo creo que ya de Barrabasco y del Papu hemos hablado del jueves hablado yo salvo el tema ese del lenguaje que quería incorporar y salvo el tema de Barrabas de la chica del póster de la Almudena de la Monse de la Pilarica o no sé y la digamos la crónica de Antonio Vigatá que estaba muy bien escrita en el Papu era de humor era satírico pero de hecho Antonio yo estaba en el diario de Barcelona cuando en el viernes de 74 y me marché porque no acababa yo era un poco inquieto y tal y entonces él fue quien me llevó al Papu como él estaba allí en el Papu y dice oye que hace falta alguien para llevar la compaginación y tal se había marchado y esa es mi entrada en el Papu a través de Antonio Franco lo que quería también es decir de decir del Manolovo el Manolovo es muy interesante en esta época que nació en el año 72 porque del humor blanco del humor absurdo y del humor intrascendente y relevante en realidad de la codorniz de buenas a primeras pronto sale en Manolovo humor negro humor social humor un poco incluso económico humor político no humor político quien lo introduce es el señor Hilario a través de por favor hombre también toca social pero por favor se distingue por la sátira política pero en Manolovo no entra en la sátira política entra en la sátira digamos más social más de y esto por supuesto a través de chumichum entonces Manolovo como es lógico también tiene bastantes problemas con la censura con el famoso artículo 2 y tal no sé si lo sabéis pero lo recomiendo porque alguien está toda la colección digital y se puede ver absolutamente todo en hermanolobodigital.com y eso está todo en PDF desde el número uno al último y es una maravilla ahora volver a esos años y tocando temas que son actuales que si la crisis del 73 del petróleo y bueno y pues ahí dicen mire pero si es que esto es actual la gente como vivía y tal y han pasado años y es de fácil acceso porque se puede por lo visto no sé quién compró toda la colección y la tiene y es gratis está abierta en hermanolobodigital.com entonces lo que pasa que bueno hermano lobo sobre todo bueno también empieza a caer con la llegada digamos sobre todo después de la muerte de Franco empieza también un poco el declive es que ahí hay unos años que es yo digo el 75 76 que a pesar de que siguen existiendo tantas revistas semanarias pero hay como una especie de no de desconcierto o de confusión y entonces unas van bajando otras van saliendo unas van desapareciendo otras van entrando pero no hay pero no hay una definición muy clara por ejemplo la codornilla está absolutamente en el declive y entonces el conde de don Carlos que está todavía ficha Manuel Sumer y cambia la codornilla lo pone a todo color que la codornilla no estaba en se hacía en bicolor en la vanguardia pero lo hace en cuatro y cinco y tal y sigue siendo un fracaso a él le gustaba a él le gustaba no es que él era el lector él defendía la codornilla claro entre otras cosas era digamos un lector de la codornilla ¿qué ocurre? ahora voy a entrar con el tema de la codornilla yo estaba bueno yo trabajé con Hilario en realidad él me trajo de Madrid aquí en el 77 a primera plana y luego bueno ahora nos vamos a hablar yo estaba en el grupo Z en el año cuando sí exactamente en el 78 en una revista de un seminario que se llamaba Reporter que intentó hacer la conferencia perdón la competencia de intervío y entonces un dibujante Martín Morales que era amigo mío le dice a Asensio es de Granada es de Granada le dice a Asensio estaba vegetal tuvo un accidente perdió el cerebro y estaba vegetal le dice a Asensio deberíamos de hacer una revista parecida al de Canal en Chené y dice Asensio pues muy buena idea pues venga a preparar el proyecto yo estaba allí en el grupo Z era amigo mío estuvimos allí tirando rayas entonces no había ordenadores y tal recuerdo que le pusimos el gacetón pero esto estamos hablando de finales del 77 pero a finales del 77 el señor Hilario vuelve al grupo Z y con el señor Hilario entra el jueves y entonces ya el señor Asensio dice que si ya que no le olvidemos que del producto ya está aquí el jueves que ya está que está aquí otra vez y dale y vuelve y desembarco y ahí se quedó y entra la primera plana exactamente entra la primera plana también si esta de todas las todas las revistas que tú aportabas bueno ¿qué ocurre? me llaman de la vanguardia un día me voy dejo un coseta y me voy en teoría a cambiar la vanguardia que no que no sucedió nunca y entonces le digo a Javier Godó digo yo me marcho de aquí no se puede hacer cambio ni nada dice no, no, no pasa hasta que ha sido ilustrada y ahí y a historia de vida y tal y en esto que desaparece la codornida una primera un día en el kiosco y dice cerrado sin despedirse ni nada en enero del 78 qué cosa más rara bueno yo por el tema de la revista que me había ya que no podía hacer yo nada en la vanguardia precisamente porque chocaba con el señor Horacio y yo estaba en el sector de la ley entonces se me ocurre decirle a Javier Godó que siempre estaba bueno ya no tenía el papu tampoco ya le había dejado el papu porque estamos hablando que después de la bomba y le digo yo tenía un proyecto de una revista de humor en Z inspirado en el lecanal del Chenet y dice y se lo enseñó y dice uy perfecto venga vamos vamos a que reaparezca la codornida él ya está mandando más y un poco a espaldas del padre de todas formas la cabecera y todo lo tiene la vanguardia y a ti se está y dice has tenido una idea muy buena vamos a poner el macho la codornida montala como tú quieras no, no que va a ser tipo periódico cascado al lecanal en Chenet y sale la codornida que en realidad no tiene nada que ver con la codornida que ha existido antes esto es un tema absolutamente nada salió en en marzo finales de marzo creo del 78 bueno lo tengo aquí en la pero en la primaria de 78 se pone todo en marcha viene Máximo Martín Morales como era uno de los autores de esto que estoy contando en el artículo que he escrito en el Argonauta esto es inédito totalmente hay muchísimas historias de la prensa en España a través de de los digitales y de tal y esto no está contado viene Martín Morales que tiene el proyecto de segundo de director ajunto y Máximo que también yo lo conocía Máximo para mí aparte una persona ocultísima y tal lo que pasa que bueno hacía dibujo que no pero y Jim y le digo que está que está en también y le digo a Javier de Uyín porque yo tenía mucha relación con Uyín y dice por supuesto los tres digamos eran los decían adjunto a la dirección de su director a Cándido a Carlos Luis Álvarez Cándido que era un periodista que escribía muy bien de Satir y tal y se hizo un equipo y por primera vez y esto es muy importante ahora que lo recalco lo que dice José Luis que en Madrid no había redacciones eso que dejaban las cosas en la portería yo por primera vez monto una redacción donde van allí a trabajar van los colaboradores y entonces hay gente que hace textos satíricos pues Raúl del Pozo Manuel Vicente Víctor Márquez Riberiego que hacía las crónicas parlamentarias le llamaban a los culiparlantes que estaba en vez que Víctor Márquez Riberiego escribía muy bien la sátira también recuperamos del hermano Lobo no sé si os acordáis el Macarra las casetas del Macarra que el que tenía mucho éxito era un señor se llamaba de la Cruz el Mosilla y y se hace una revista digamos basada sobre todo en Máximo en Martín Morales y Yin por supuesto incorporamos más dibujantes Julio Cebrián Ops empezó lo que pasa es que firmaba como con otro nombre luego ahora utiliza roto pero bueno y me acuerdo que se fichó como a Ramoncín que estaba de moda y en Ramoncín llegaba ese sí llevaba el artículo tenía que tener 10.000 pesetas preparadas que cobraba por el artículo estaban aquellos tiempos y daba artículos de 10.000 pesetas hasta la semana que viene más un artículo que eran 15 líneas o 20 líneas y tal se pone todo en marcha sale y se hace gran campaña a la vanguardia apoyando la codorní y tal bueno la nueva codorní la codorní encadenada les decían porque se inspira en el canal en Chené y en teoría va todo bien hasta hasta el número 11 ¿qué pasa en el número 11? el hombre de la de la codorní en Madrid era el gerente era un hijo natural de conde de Godó famoso este Amaro creo que ha fallecido ya el conde tenía hijos y entonces lo tenía allí como tal no insisto 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 que es una historia inédita insisto que es una historia una historia inédita porque no está contada y tal y por supuesto con Javier como es lógico pues no se llevaba muy bien lo que pasa es que el padre lo tenía allí de frente llegamos al número 11 no voy a dar tampoco detalles porque hablamos no es lo mismo hablamos y luego grabamos porque no ya pero bueno no pero que no me importa pero bueno tampoco no si entra en detalle lo que ocurrió es lo siguiente Amaro por lo que fuera a mí no me tragaba y entonces llego un día a Madrid y me encuentro en el avión en el puente aéreo que estaba yendo y viniendo yo vivía en Barcelona y vivía en Madrid tenía en los dos sitios además bueno y en el puente aéreo por medio no tenía que esperar porque había siempre alguien con la tarjeta que ha nombrado director y veo en la en la hoja del lunes porque era un lunes entonces no había periódico Cándido Carlos Luis Álvarez Cándido nuevo director de la Codorní digo hostia esto me afecta llevo a la redacción llevo ahí lo primero que llamo a Javier Godó digo Javier ya me he enterado y tal acabo de ponerle un fa a Amaro que inmediatamente me presente la dimisión y que se vaya de ahí como así sucedió dice pero aquí quien aquí el que nombra a los directores tú sigues siendo director de modo que olvídate y Amaro ya presentó la dimisión y está fuera pero bueno sale en la prensa de Madrid luego lo de la tarde Cándido nuevo director en Dela Codorní Cándido el día ese me dio no cabreado ay que ridículo ahora Dios mío que ridículo y tal bueno incluso ridículo para mí en el sentido de que yo que era digo no no solo para ti para mí ahora como va a decir que yo sigo de director y ha salido digo esto no es serio dentro y sea una revista de humor total que al final a lo largo de la noche sin entrar en detalle insisto que no al final convencía a Javier Godén a través de una persona para que pusiera a Cándido de director que a mí me daba exactamente igual y además os digo una cosa como en la redacción no estaba a gusto porque eran todos los días problemas que si Horacio me había levantado la portada de la barquesa se pasa al franco suizo que si Martín Morales venga caña venga caña que esto tal que si bueno que no había un ambiente como ocurría en el Papuk donde todo era maravilloso y todo iba a estar y eso se traducía en el producto parece que no pero se traducía en el producto y yo empecé a estar un poco entonces de una forma indirecta me vino al pelo y digo mira me voy que siga Cándido de director y punto claro lo que pasa es que ya a partir de aquí ya las cosas no son lo mismo porque a partir de aquí ya entra de lleno a través que probablemente tú lo conoces un hombre de Javier Godó Esteban Silué ahí se hace cargo de la finanza se hace cargo de todo porque ya amaron es decir el hijo natural del conde no está allí y ahí ya se acaba y entonces empiezan los problemas cuando yo estaba digamos había una relación con el propio editor que era en este caso ya Javier Godó pero en este caso bueno eso por un lado luego esto coincide en la puesta en marcha del periódico que me llama Antonio Franco para irme al periódico y de hecho estamos hablando del mes de junio julio del 78 y yo entro en el periódico ya en julio para que cuando salga en octubre entonces ya si a todo esto la relación ya con la empresa que en este caso es Esteban Silué de la red ah bueno otra cosa ganaba la gente mucho dinero y lo primero que hace este dice recortar hay que recortar porque no saben las cuentas la revista la revista o el periódico según el propio Esteban me confesó que estaba sobre una media de unos 40.000 partiendo de la idea de que la impresión los gastos de producción eran gratis porque lo hacían en la vanguardia en los talleres de la vanguardia y ahí no había gasto y no hablamos de publicidad ni nada de esto ¿no? empiezan a recortar no, no esto y tal eso por un lado por otro lado la gente estaba acostumbrada a que la revista de humor sobre todo a raíz de Por Favor y de Barrabás y del Papu fuera todo color entonces chocaba de que fuera era un periódico formato periódico en tipografía la impresión estaba bien pero en blanco y negro es decir un poco aunque tratábamos de que no estuviese muy denso que hubiera bastante dibujo o grafismo bueno pero hay un momento en que yo empiezo a salir por la calle tú eres directora coronita y no podía hacerle un color a mí me gustaría ver el color es decir hay como un rechazo a lo que es el formato por muy bien que tuviera escrito con crónica de Víctor Márquez o con artículo de Raúl del Pozo o con artículo de Manuel Vicente Umbral lo llamamos y no quiso es decir que había gente pero no con el formato estaba como rechazado de decir esto no lleva color no lleva nada tipo periódico bueno resultado yo ya estaba entonces en el periódico que un día Javier Godó pues ya me dice esto se ha acabado fue en diciembre ahora va a hacer el año que viene van a hacer 40 años hasta hoy y ya ahí desapareció la toda la vida ¿por qué desapareció insisto? por todo esto que he estado comentando la revista estaba bien escrito pero es que luego además había otro pequeño problema añadido y era como la revista estaba basada en la actualidad más inmediata se tenía que cerrar en el último momento pero coinciden en esos años que hay noticias rapidísimas de dos días tres no ahora es por hora entonces era por día y entonces claro había veces la revista se imprimía el fin de semana aquí y se ponía a la venta el lunes pero desde que se cerraba hasta el lunes lo mismo en el martes cuando ya está distribuida ya había otra noticia por lo cual estaba basado en una actualidad muy inmediata eso nos dimos cuenta un poco tarde teníamos que ir hacia una actualidad que dure más porque claro y nos encontramos ese caso concreto de la marquesa se pasa al franco suizo pero eso duraba poco porque a los dos o tres días lo mismo había un atentado de ETA no digo de hipercol porque eso fue más tarde donde había con lo cual íbamos digamos con la lengua afuera con la actualidad entonces claro si en el kiosco se está haciendo humor de algo que ha pasado que ya ya prácticamente está desactualizado otro de los motivos por lo que el producto no acababa de tirar ¿no? sobre una media de 40.000 esto me lo explicó directamente Esteban Silue que hablé con él pues digamos que a partir en el número 20 que esto sería ya sobre septiembre del 78 ya había bajado 20.000 o 25.000 y ya se habían prescindido de colaboradores que ganaban bastante y ya se había llegado un acuerdo con por ejemplo Jim se retiró con los galleguin que ganaba tal con Mati Morales y Máximo que también ganaban bastante se bajó pero aún así no salían los números resultado la colonia se acabó ¿no? Sí, es cuando vino Playboy conmigo ¿no? Nos hemos olvidado dos publicaciones nos hemos olvidado de Matarratos y del Vivo hombre y de bueno entre otras cosas el 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 de Matarratos el Matarratos el Matarratos es donde se une se conoce en todos ¿no? Bueno Matarratos más divertido es como pagaban cuenta cuenta tú ibas a cobrar cada semana bueno y que fuera iba a cobrar y le decían te hay una pastilla de chocolate al lado y dinero ¿cuánto quieres en chocolate y cuánto quieres en dinero? y cada semana se pagaba así que todo tiene su de hecho entrar en la redacción de Matarratos la noche siguiente del cierre era poner a prueba la capacidad pulmonar porque había una atmósfera densa ahí que parecía que se costaba respirar ¿estás de acuerdo? ¿la primera revista que empieza a pagar bien es el Tatus o Barrabás en los primeros editores que empiezan a pagar bien está aquí el señor y eso eso está en todos los era famoso por eso era eso sí cuando no podía cuando no podía nos decía oye que no pasa nada bajamos el suelo o vete y quedamos tan amigos sí todavía no hemos hablado de cómo se fichó al equipo al triunvirato de por favor ¿no? cuando no hemos hablado de cómo se fichó al triunvirato de por favor a Vázquez Montalbán a Forges algo así lo podemos dejar aquí descansamos 20 minutitos y volvemos y acabamos ya y hacemos el debate final acabamos de preguntarlo todo y todo eso hay en el piso de arriba hay un café montado y unas pastitas y allí podemos descansar un rato y en digamos a la una menos cinco 20 minutos regresamos bueno empezamos el debate y antes antes de de empezar a lanzar preguntas y de interpelarnos y de continuar yo quisiera dedicar cinco minutos a una a una iniciativa muy particular que ha llevado que ha llevado a término José Luis Martín respecto a esta página que acabamos de proyectar humoristán que se que es un repositorio es decir es un un enorme almacén de información que tiene que ver sobre el humor en España como hemos dicho antes el nombre es extremadamente adecuado y aunque sea en tres minutos que nos expliquen José Luis Martín y Jordi Riera que es el director de contenidos que nos expliquen el estilo la intención y los contenidos de esta magnífica página web no página web repositorio web bueno de hecho no hace falta ni tres minutos nosotros desde la fundación Jin que se constituyó un año después de que muriera Jin en el año 97 nos propusimos hablar de humor gráfico proteger el humor gráfico difundir humor gráfico y hace cuatro o cinco años a propósito de una conversación con Toni Guirala acerca del famoso museo del cómic del que yo soy muy pesimista comentábamos que hoy en día hacer un museo que a lo mejor se hace pero es caro es costoso hay que establecer plantillas horarios nunca pueden enseñar lo que tienen en depósito porque no hay paredes suficientes solo se puede hacer un fue cuando se nos ocurrió la idea de que en realidad hoy en día hablar de un museo de piedra es algo anacrónico y fue cuando se nos ocurrió la idea de hacer un Moristán Moristán intenta recoger el humor gráfico que se ha hecho en España en los 150 años de historia del humor gráfico reuní a gente que sabe mucho más que yo de humor gráfico como Jordi Riera como Tony Guiral como el Jaume Capdevila y en realidad lo divertido del tema es que ellos fueron los que fueron ideando o imaginando como se podía hacer el museo yo creo que el museo tiene dos características estupendas una que la calidad de los dibujos que se reproducen es muy buena tenemos mucho cuidado en que la reproducción sea buena y se pueda ampliar el dibujo para poder apreciar toda la calidad y otra que esté todo interrelacionado que tú entres en un autor y sabes en qué revistas ha trabajado y qué personajes ha hecho y estamos muy contentos llevamos tepitos y flautas unos cuatro años trabajando en el tema por supuesto queda mucho material por incorporar pero sí creo que aunque cuantitativamente queda mucho por incorporar cualitativamente tenemos ya un buen un buen balance yo creo que tenemos un 80 un 85% de lo más importante que se ha hecho en humor gráfico en España ya lo tenemos aquí y vamos incorporando artículos que se han escrito vamos haciendo todos los meses o casi mensualmente una exposición de temas por ejemplo este mes hemos hecho una exposición dedicada justamente a los 40 años de la bomba del papus y y un poquito con la sensación de la aldea gala de Asterix es decir esto del humor pues el humor gráfico en papel obviamente va a menos pero por lo menos que haya un un lugar un lugar digital al alcance de todo el mundo y 24 horas al día que guarde memoria que es la 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 finalidad de la fundación que guarde memoria de que esto ha existido y ha sido muy 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 importante en este país si a mí me llamó mucho la atención como investigador la capacidad de encontrar información sencilla muy clara de cualquier autor publicación y la disponibilidad o sea lo bien montada que está la arquitectura esto fue ya te digo nuestros expertos que la primera tarea que hicieron fue explicarles a informáticos como pretendían yo debo decir que asistía a las reuniones con una sonrisa como haciendo ver que lo entendía pero en realidad no entendía nada si nos ocurre a menudo bueno simplemente es esto lo que sepamos todos que hay este maravilloso instrumento de conocimiento de información que incluso se publican noticias y exposiciones y ¿están contenidas las colecciones de cada una de las publicaciones? las colecciones no vamos recogiendo el material que podemos en el caso por ejemplo que citaban antes del hermano lobo pues nosotros si hacemos una ficha de la revista y ponemos los dibujantes que colaboraron y ponemos los libros que se han escrito del hermano lobo y luego ponemos un enlace a esa colección del hermano lobo se trata de ser digamos el centro neurálgico ¿Quieres añadir algo? En principio se trata de una fuente de divulgación de lo que es humor gráfico y el cómic de humor esto está hecho sobre cualquier tipo de humor el básico es el papel pero tampoco lo descartamos por ejemplo el dificultado ni descartamos que en los años 50 se quiera humor gráfico por los papeles secantes o cualquier otro tipo de soporte está está ubicada en la necesidad de divulgación pero siempre con que pueda también buscar a los especialistas a los que sepan que realmente tenga los niveles todas las informaciones están por parte de una mano o sea que están por lo que lo han hecho comprobadas y hay una parte también que es interesante aparte de las exposiciones que hacemos nosotros que son hechas por el equipo de información hay los autores que básicamente son autores canales y españoles o extranjeros que han publicado mucho aquí o sea es el ámbito español en el apartado de series nos ha gustado mucho también tocar el tema de series porque mucha gente que no es habitual en el mundo del humor gráfico le puede gustar mucho de diferente le puede gustar sonar y tal lo que es es que entre el museo que entre en el programa de la edad que es una gran serie a través de ahí puede ir a ver la ficha de Ibañen a través de la ficha de Ibañen puede ir a ver que hay un montón de gente en el pulgarcito en el pulgarcito puede descubrir otros autores como a Juntas Peguera entonces nos interesa que entre la gente a dar un engañeo por ahí y que se vaya informando en la parte de artículo nos ha interesado que tuvimos una carencia que había artículos que hablaban de humor gráfico de los años 30 50 80 que si tú no sabes que está en la hoja del lunes del año 82 el número tal allí hay una entrevista a José José Obrado que si no lo sabes no hay cuenta si no sabes que está en ese momento el verbo la menor que te da la cuenta nosotros se lo dí en el campo y lo ponemos ahí pues estará a la ocasión de mucha más gente en artículos también porque cuando hay una entrevista que hay tipo ya no a los librarios doble y va a contar las noticias pues básicamente esa razón de lo que pasa la actualidad respecto al humor también no hay muchísimo mejor que la que hay está en la de Alcalá la Cibermí no sé cómo se llama que es horroroso la página no sé si la conocen o la conocéis no sé la Cibermí es la Cibermí es la Cibermí eso la tenemos como el base en algunas páginas hay en otras páginas ahí yo yo no lo he dicho alguna vez y sigue no sé ahí entró otro grande fallo dicen que yo ya estoy fallecido eso es eso es un fallo realmente bueno por su lado yo todavía y nunca y nunca he tenido ninguna noción al respecto de Bases Montalbán en el Papus pero también lo he leído en multitud de lugares que Bases Montalbán colaboró en el Papus para la formación pero que nunca llegó a firmar eso yo lo he ido en 4 o 5 sitios y sigue siendo como una leyenda urbana para mí que me interesa mucho como es lógico pero nunca la he podido corroborar en ningún sitio como la Cibermí como la Cibermí bueno yo no creo que me lo escribieron no yo en el primer momento que me hicieron cuando del premio el titular era por favor que Bases Montalbán no has escrito no, no en la época que yo tuve los 5 meses de Bases no, no 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 sí que escribió sobre Nixon y eso me han dicho los que tienen el número 0 pero que el conde de Godó dijo el conde no Javier Godó dijo este no y luego había una viñeta que era hombre hermano 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 listo y tampoco quiso porque Javier Godó Carlos fue el hermano de los Carián el padre otra vez Carlos Javier que te olvidé es el heredero pero bueno no, pero está claro bien pues va vamos a empezar ya digamos con la parte más académica y que eso no te puede explicar no es de Manolo es de Peri bueno tú sabes que Peri trabajaba en Bruguera pues trabajaba en Bruguera y él estaba de redactor no hacía dibujos porque en aquel momento nadie sabíamos que Peri Peri y en aquel momento en Bruguera yo edité dos revistas y pues las primeras revistas que yo edité fue dentro de Bruguera una fue Mundo Juvenil los amigos de Marisol y la segunda fue Fans que fue la primera revista que se hizo una presentación en la calle se hizo una presentación en un hotel y se hizo una presentación de un nuevo producto tal fue Fans después en Fans era una revista en el principio de temas de música de bailes y toda esa cosa y había una sección en que se presentaban los bailes modernos la Yenka la Allison no sé qué no sé cuantos y para esta sección eran tres fotos era una pareja que hacía los pasos hicimos una pareja y el chico era Peri todos tenemos un pasado todos tenemos un pasado ¿qué? yo siempre decía por ejemplo mira que lo sacaré ya me estoy en la contraportada crucificado ¿no te acuerdas? sí ya me estoy en la contraportada ¿no te acuerdas? ¿no te acuerdas? ya me estoy en la contraportada y los comentarios hablando de José Luis Campander fue delegado de la institución de la institución de la institución de la institución yo creo que era un tipo muy simpático muy agradable si te decía mismo que quisieras no le conté mucho pero no te lo sé lo que hiciera y era entonces fue la foto y ahí que se llevó otra vez después cuando nosotros estamos en la contraportada tanca te acuerdas que seis Gracias. 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 Perdona, pero por añadir un poco de información que a lo mejor es relevante, es decir, un día se despierta usted y está arruinado y lo sabe justamente porque se da cuenta del fallo de la empresa distribuidora. Y entonces tiene que dejar la revista, tiene que dejar la revista, la revista cambia de mandos, la otra empresa y se empieza la segunda etapa de por favor y por tanto se cambia completamente el asunto. De todas maneras hay una cosa que antes ha dicho Hilario como que se le ha escapado y para mí es fundamental, a la redacción del por favor no le importaba el lector, no le importaba, ellos era un tipo de gente que estaban en la cumbre, que les había venido un editor, les había pagado el oro y el moro para que estuvieran en un proyecto, estaban en lo más alto y yo creo que había una cierta petulancia, quiero decir, la redacción del por favor era una redacción en la que se reunían a las cuatro de la tarde, por la mañana no se trabajaba más que el lunes y se servían copas y ahí comentaban y había un poco, a mí es que esto me impresionaba muchísimo porque era cuando yo empezaba a dibujar, que era la ilusión de mi vida, ver gente a la que yo admiraba tan negativos, o sea, tú hablabas con Peric y te decía que bueno, esto es una mierda, este oficio, que no sé qué, que él ya llevaba once años dibujando y que estaba harto y yo pensaba, hostia, pero si es mi ídolo, ¿por qué dice esto? Y yo creo que eso influye, hay una, yo lo digo porque yo de esto aprendí mucho para luego hacer el jueves, que al final debe haber funcionado por alguna causa. El por favor cometió en esta falta de respecto al lector algunos errores fundamentales que eran los siguientes, se llenaba una página de chistes de Peric con cuatro chistes que al cabo de una semana era de tres chistes, que al cabo de una semana era de dos chistes y al final era de un chiste. Al final, el por favor se leía en cinco minutos. Era una revista que tenía, que se veía detrás que no había deseo de agradar al lector y eso el lector lo capta, bueno, es mi sensación. Y era un tipo de gente que parecía que hacían las cosas como por hacer un favor, ¿sabes? Eso es lo que llamamos esa petulancia que tenían entonces. Estaban reclamados de todos sitios, ganaban muchísimo dinero, muchísimo dinero. A mí eso es una cosa que me llamó muchísimo la atención porque yo solo los conocía desde como lector y cuando los conocí. Cuando yo vi el coche que tenía Vázquez Montalbán, pensé, hostia, si es el mismo que tiene Fraga, porque tenía un Volvo que no cabía en la calle, ¿no? A mí esto, a un chico que venía de un barrio pobre, le llamaba muchísimo la atención porque decía, hostia, pero si estos señores que son tan de izquierda resulta que tienen mucho dinero. Yo creo que, por favor, careció de esas ganas de comunicar con el lector. Es una opinión personalísima. Voy a decir una cosa, voy a decir un tema que probablemente, bueno, no sé si vale la pena. Mira, hay una parte, o sea, a mí me forzaron a vender, por favor. Me forzó, evidentemente, el hecho de que económicamente nos hubiera engañado el distribuidor y de lo que nos encontráramos, que estábamos prácticamente sin liquidez. Pero quien me obligó a vender fue, precisamente, Manolo Vázquez Montalbán, Peric, Maruja y Forges. Son los que me obligaron a vender para cobrar ellos. Vale. En el caso de Manolo y de Peric, que están muertos, no quiero continuar. Pero en el caso de Forges, que se negó a colaborar, en muchas gracias, los cuatro meses que estuvimos suspendidos, y no vino a Barcelona para nada, ni para echarnos una mano, cuando vendí, vino a cobrar. Y vino al notario, cuando yo vendí, Forges vino a cobrar. Y empezó a contar el dinero. Y le dije a Antonio, si sigues contando el dinero, no firmo. Y si firmé, fue por atención a Maruja y a Manolo, que estaban allí presentes. Pero estas son las cosas que no tienen nada que ver. O sea, no hay que cargarse los mitos y hay que valorar lo que tienen de positivo. O sea, sinceramente, yo me he arruinado más veces que he ganado dinero. Pero no me importa. He vivido muy bien. A ver si entendéis el conjunto del tema. He disfrutado de mi trabajo y he disfrutado de mi vida personal. Y sigo disfrutando. Por lo tanto, estos son pequeñeces. Y a mis enemigos prácticamente los he enterrado a todos. Y si seguimos así, voy a enterrar a los que faltan. Gracias, Fer. Sí, sí. Gracias. Sí, una tercera cuestión. ¿Va bien? Sí. La más relevante, o quizás para nuestra investigación, la exposición que habéis hecho confirma un poco el esquema de resultado que estamos empezando a obtener. Es decir, lo que pasa con las revistas de humor, es decir, que tienen un momento álgido en torno a la politización necesaria de la sociedad española en los últimos años de Franco y los años de la primera transición. Y una caída posterior, que no afecta a todas, pero que afecta a las políticas, al humor político. Ese tema es paralelo al de las revistas de información. En las revistas de información hay unas revistas políticas que son Triunfo, Cuadernos, Destino. Y luego viene a la calle y esas revistas políticas decaen muy rápidamente, a distintos ritmos. Hay unos semanarios de información nuevos, encabezados por Cambio 16 y acompañados por Opinión, Posible, Doblón, Guadiana y algunas más que ahora me irían viniendo a la cabeza, ¿no? Que tienen también ese momento posible, que crecen en los primeros 70, tienen un gran momento hasta el 77 y a partir del 78 decaen. Y de esas solamente sobreviven dos. Así como sobrevive el jueves en la revista de humor, que es la menos política, ahí sobrevive Interview, que también es la menos política, aunque sin duda también lo es, pero es la que tiene otras dimensiones que la hacen popular, y sobrevive con mucha más dificultad Cambio 16, que aún existe, pero está en una posición residual, y tiempo que nace más tarde y que se mantienen las dos en unos registros de OJD, facilitados, entre otras cosas, por las suscripciones obtenidas en los mejores tiempos. Yo descubrí que Cambio 16 seguía existiendo, hace 10 años que estuve en la London School of Economics, en la cafetería de profesorado había revistas de todo el mundo, entre ellas Cambio 16, y yo pensé, bueno, es que se suscribieron hace 30 años y no se han enterado de que ya no. Entonces, la idea está de que realmente el panorama de la prensa semanal tiene un momento de transformación y de explosión que decae muy rápidamente. Y que tiene que ver con dos cosas que se han dicho, una, con la pasión política de esos años, pero también, y eso también se ha apuntado, con la transformación de la prensa diaria. Cuando la prensa diaria se reinventa a partir de El País, Diario 16, El Periódico de Cataluña y muchos más, la prensa diaria crece en páginas, crece en temas, incorpora, resuelve muchas de las necesidades informativas e incluso, digamos, de entretenimiento culto que ofrecía la prensa semanal. Veo que vamos confirmando un poco ese esquema. Bueno, piensa, en una rueda de prensa en Madrid, poco después, cuando ya Interviu había, estaba funcionando, yo tuve una rueda de prensa donde había tal y estaba Tomás de Salas, de Cambio 16, y yo cuando en la intervención dije que el mercado estaba preparado para que una revista llegara a un millón de ejemplares. Cuando acabamos y salimos, Tomás de Salas me dio las gracias, porque él pensó que me refería a Cambio 16. Y el que llegó a un millón de ejemplares fue Interviu con un millón 185 mil ejemplares. Y Cambio no llegó nunca. Eso por un lado. Y segundo, volviendo más adelante, cuando Zeta se decide publicar Tiempo y le pone a Julián Lago de director de Tiempo, el segundo verano, la pérdida, se estaban perdiendo 680 millones de pesetas de la época. Que Julián en Ibiza, conmigo, estaba muerto de miedo porque pensaba que en otoño le iban a cerrar la revista. Ese otoño la publicidad cambió. La publicidad dejó de apostar por Cambio 16 y empezó a apostar por Tiempo. Pero eso ya son circunstancias sobre la marcha y resistencia. Porque eso sí, el gran valor de Antonio Asensio es que era capaz de resistir lo que hiciera falta. Pero claro, había una realidad que se lo dije siempre y digo, coño, es que lo máximo que le puede pasar a Antonio es volver a vivir en la meridiana. Porque el dinero que tú tienes en el bolsillo, este es un dinero muy triste, muy difícil de salir, pero que te dan los bancos, coño, que me den más. Y eso Antonio lo supo llevar muy bien. Pero realmente el gran éxito para mí, la gran capacidad que tenía Antonio era de resistir y de aguantar. Porque aguantó publicaciones con 200 millones de pérdidas. También se iba al casino y una noche perdía 100 millones de pesetas. Pero bueno, eso fue una parte. ¿Y también hubo algún conocido que le ayudó en los momentos críticos? Bueno, es que los momentos críticos de Antonio, curiosamente... El señor de la Rosa, por ejemplo. Bueno, sí, pero estos son... No, pero en ese momento ese no hacía falta, ¿ves? Ese, de todos los que podríamos poner, ese no hacía falta. Hombre, siempre se ha dicho que en el momento crítico... Eso es lo que pasa que el posterior... En el momento crítico... En el momento crítico... No, de la Rosa lo ayudó para que no se publicara el tema de su padre. Sí, eso es cierto. Y en aquel momento se dieron 80 millones de pesetas de crédito. Pero es que os puedo contar una historia paralela. A mí un día me llamó un amigo mío y me pregunta si hemos publicado un tema sobre unos bonos de caja de un banco en Matarón. Le digo, no lo sé. Pero deja que lo mire y te diré algo. Le pregunto al jefe de redacción y me dice... Bueno, dice, sí, tenemos el tema. Dice, pero los mismos perjudicados nos han pedido que lo paremos porque están llegando a un acuerdo con el banco. Bueno. Y yo me entero del tema y punto. Y se lo digo. Entonces, al día siguiente nos citan en la regional de ese banco. Tendríamos una reunión. No se habló del tema de los bonos para nada. Estuvimos hablando del sexo de los ángeles y salimos de allí con un crédito de 500 millones. Sin decir nada. O sea, ni siquiera lo tuvimos que pedir. Este es un ejemplo. Os puedo contar otra historia a la inversa. Me llaman a otra ocasión. Es la época de interview porque esa es mi época dorada en ese sentido. Es cuando había épocas antes de muy bonitas o después. Pero esta tiene su... Me llama un amigo mío también y me dice que hay dos editores de Barcelona conocidos que están muy enfadados por lo que hemos publicado sobre su empresa y sobre sus libros. Pero que antes de ponerle una demanda a Zeta, que porque no comemos juntos y hablamos del tema y... Y yo salgo para ir a comer, me invitan a comer en el Finisterre, salgo para comer y Antonio me pregunta dónde vas. Yo digo, mira, voy a esto. Dice, ¿qué hemos publicado? Digo, no tengo ni idea. Cuando venga ya lo miraré. Porque no me ha dado tiempo, no lo he visto, no lo sé. No tengo ni idea. Llego a la comida. Los dos hermanos, una persona más, mi amigo, tal. Aquí era un funeral. Era un funeral. Y porque parece mentira que siendo tu amigo nuestro, que tal, parte de todo. Y a mí se me ocurre decir, oye, mira, la única cosa que puedo hacer por vosotros es que no se publique la segunda parte. Acabe la comida, tú si eres un amigo, lo que necesites, a mandar, tal y cual. Vuelvo al despacho y Antonio me dice, ¿cómo he ido? Y digo, pues mira, ha ido así. Hoy todavía no sé qué puñetas publicamos. No tengo ni idea. Ni lo miré entonces, ni lo miré nunca más. Digo, los hermanos eran de Lleida. Eran de Lleida. Editores de libros. De un crédito, de estos de... Bueno, te diré quiénes son porque están muertos. Crédito Editorial Sánchez. Igual, porque te digo, así es que... No, es que no sé qué publicamos. No tengo ni idea. Ni lo miré entonces, ni lo miré después. Pero funcionó. Bueno, Antonio lo aprendió de golpe, ¿eh? En Madrid, se dio por enterado de golpe. El familiario en Madrid, ya es un poco exagerado. Siempre se comentaba que alguna vez ganaba más por lo que no publicaba que por lo que se publicaba. Bueno, esto es la prensa de chantaje de los dosieres. Sí, sí. Allí ya no entro. ¿Esto es el gobierno? No, pero es ese... No, pero no, el Grupo Z era un río de oro. Eso... No, pero es que... El Grupo Z en ese momento, y sobre todo en el interview, es que no necesitabas ir a buscar las cosas, te las traían. De las que llevaban, es que cualquier cosa, era la redacción aquella, era cafiana. Yo he tenido un día a los del servicio de información de la Guardia Civil, preguntándonos una cosa, en la habitación de al lado, uno que se habían escapado de la cárcel de Andorra, y más allá un niño, dos niños que habían encontrado una mujer muerta de aquel campo del español, y que en lugar de irse a la policía venían a interview. Claro. Esas tres cosas, el mismo día y a la misma hora. Y esto le pasa a todo el mundo, incluso hoy. Pues, ¿qué le pasa? Es que eso es verdad. En estos momentos, a los diarios nacionales les pasa lo mismo. Muchas cosas no es que las investiguen, es que se las llevan. Se las llevan, sí. Y ese es el problema de siempre. La información es gratis. Lo caro es la comprobación. La información normalmente es gratis. Bueno, podemos intentar volver al humor, a las revistas del humor, sí, sí. El intervío es maravilloso, pero lo haremos de aquí a un mes. Yo quería preguntarle a María algo sobre el Papus, porque has hablado varias veces del perfil de la audiencia o del lector en diferentes sentidos. Había dos tipos de lenguaje, que había una parte culta y una parte más popular. Pero tú en la tesis estudias y entrevistas a antiguos lectores. ¿Te salió de ahí un tipo de perfil sociológico del lector del Papus? Sí, bueno, es una clase media, o sea, una clase media baja. El doctor, ¿qué más lo lee? En un primer momento sí que prima más es la clase media, y luego a medida que también se va, pues, organizando más, perdiendo un poco este... Gracias. 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 Y luego a toda la mesa, porque yo creo que nos hemos de enfrentar al demigurgo, ¿no? Y quisiera que hicierais una especie de presentación de lo que, en vuestra opinión, es el papel de lo que sería después el Grupo Godó con relación a las revistas de humor. Porque se da una coincidencia extraordinaria, por motivos empresariales, por voluntad de comprarse Porsche o por lo que sea, de promoción de un sector por parte de un grupo. Y esta coincidencia de intereses es extraordinaria y solo se escapa el jueves. Bueno, pero en realidad es lo que decíamos antes, o sea, el humor gráfico en el tardo franquismo adquiere un gran prestigio, hay una demanda social y hay negocio. Y el conde de Godó, pues, no tiene prejuicios de que irse al otro lado del arco ideológico si realmente hay negocio. Y había mucho negocio en el Barrabás y en el Papu, por lo cual, además, había negocio... No, incluso la economía antigua, que él es el dueño también. Es decir, Godó, o los Godó, padre o hijo, hijo y padre, da la casualidad de que controla la revista de humor más rentable que han existido en este país. Sí, sí. Sí, pero te digo una cosa. He sido socio de Francisco Bruguera, que he sido socio de Javier Godó, que he sido socio de Antonio Asensio, que he sido socio de José Manuel Lara, y he sido socio en América de Armando de Armas, el editor más importante en lengua española de América del Sur. El de todos ellos, el que tiene más olfato de editor es Javier Godó. Olfato de editor Javier Godó, que después sea un abúlico, que después pase del tema, que después se canse, después da igual, lo que tú quieras. Pero olfato de editor más que cualquiera de los otros que he señalado. A nosotros había de muy buenos grandes negociantes. Por ejemplo, yo no he conocido un mejor negociador que José Manuel Lara. Impresionante, como negociador, chapó, convertía las piedras en oro. Y ahora el de editor, olfato de editor Javier Godó. Me gusta mucho la definición de olfato de editor, porque es que realmente un editor es eso. Es un visionario que retrata, o sea, que examina la sociedad a la que se dirige y se inventa un producto. Yo en ese sentido tengo también muy buena opinión de Asensio. Yo Asensio, hay una época al principio del jueves que lo hacía yo solo. Ahora queda un poco raro de decir, pero del 70 al 78 estaba Antón y Romeo, y viene un tal Hilario y se los llevó a todos, al Toma, al Romeo, al Jean, se los llevó todos para sus proyectos del National Show y tal. Entonces, en esa época yo iba los lunes, le llevaba el lanzo. Yo lo hacía en mi casa el domingo y el lunes, cuando me decía su secretaria, se lo enseñaba al señor Asensio y él me da. Y recuerdo que algunas cosas que fueron éxito en el jueves posteriormente, Asensio lo veía a los cinco segundos. Yo hice una chorradilla en el año 78 que era la Biblia contada a los pasotas, un librillo que a mí me pareció divertido y tal. Cuando yo se lo comento a Asensio, él me dice, José Luis, eso es una colección de fastículos, que entonces estaban de moda los fastículos de Borges y aquellas. Yo me los saqué de encima porque me agobiaba con la faena que tenía haciendo el jueves solo, hacer además una colección de fastículos. Pero aquello que para mí era una idea que se estaba en la mente, para Asensio ya era un producto exitoso, como así fue. Es el libro que yo más he vendido, el que más ha recordado la gente, y Asensio lo supo en cinco segundos. Eso es un editor. Pero mira, José Luis, lo mismo que te he dicho, lo del fato de editor, te digo que era Asensio. Asensio era el lector. Era el lector ideal. Lo que tú hacías, si le gustaba a él, era éxito. O sea, no era el fato de editor, no, era el lector. Bueno, también, ya vale. Total. Yo le hice un intervío, el lunes, cuando salía el intervío, él se lo llevaba y se lo leía de punta a punta. Eso es lo que me iba bien. A mí me iba bien dos cosas. Lo que él me decía de lo que había leído y lo que yo veía en la calle de cinco puntos de Barcelona que me daban la media de ventas del país. Que iba y preguntaba, ¿cómo se ha ido, cómo se ha ido, cómo se ha ido? Que era donde estaba la bolsa, en la OCA, Krabinkel, el Ritz. Yo tenía cinco kioscos. Esos cinco kioscos me daban la media. Y la otra cosa era lo que Antonio había visto. Era el lector ideal. El día que empezó a ser más fino y más tal y más cual, eso lo perdió. El día que empezó... El editor lo que quiere es saber lo que quiere el lector. Él era el público. Él era el público. Ahora, cuando pasaron los años y empezó a ser importante a otros niveles. Dejó de ser público. Dejó de ser público. Y por volver al... Esa reflexión es muy interesante. Yo que he conocido la casa. Yo creo que ha hablado en la... En la... De ingresos increíble. Y pasa lo mismo en el año 77, al final, después del atentado. ¿Aceptan que se pierda ese dinero? Es una resignación curiosa. Es decir, llevan seis años recibiendo una cantidad de ingresos inesperados que se hacen con una mano. Es decir, realmente es un negocio muy sencillo, un negocio potentísimo. Y aceptan que se desvanezca. También es llamativo. El papus desde marzo del 26, que tiene ese pico, ya está para abajo. O sea, la bomba, ya tiene unas cifras de tirada bajísimas los meses antes de la bomba. ¿Pero bajísimas? Sí, bajísimas que estamos hablando de unos 70.000 ejemplares o... No, bajísimas para lo que había. Claro. ¿Sabes qué pasa, Francesc? Que ellos son los grandes editores de La Vanguardia, del gran diario catalán. Lo demás es lo que dicen los franceses, el alzán de Porsche. Sí, sí, el dinero de bolsillo. El dinero de bolsillo. Calderilla. Muy bien, qué bien. Me he comprado un Porsche. No sé, qué estupendo. Tengo para una amiga más. No sé. Pero ellos eran... La Vanguardia. Claro. Es que la Vanguardia era entonces un emporio con 1.500 empleados. No, no, y que con la página de los anuncios por palabras... Sí, 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 era una mina de... El otro intento sería el de la Codormín, que presentaba Fermín. Ese intento... No, por lo que decía Francesc de... No hace un otro intento por crear otro producto... No, porque a él le gustaban unas cosas y las defendía. Pero son dos... O sea, es Javier y Carlos, es decir, el Javier... No, 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 Javier. Padre y el hijo. Padre y el hijo. Mira, para darte una idea. A mí me llama Javier y me dice... Y me enseña en su mesa, me enseña el Times. Y dentro del Times estaba el dominical del Times. Dice, ¿por qué no...? Dice, ahora la Vanguardia va a subir el precio a una peseta que no nos hacía falta. Dice, ¿qué te parece si hacemos esto que hace el Times? Es un dominical. Y me parece muy buena idea. ¿Vale? Bueno, eso es una asignatura pendiente de la Vanguardia. En toda la vida no ha conseguido un buen dominical. Es cierto. No ha habido manera. No ha habido todo el anuncio. Es una mierda de dominical. Y sigue siendo una mierda de dominical. Pero bueno, está ahí. Pero la primera idea de hacer un dominical, Javier. Yo le digo, muy bien, pues me lo preparo, empezamos a estudiarlo, tal y cual. Y al cabo de un día o dos, me llama el que entonces era el gerente de la Vanguardia. Y el abogado de la Vanguardia. Y me llaman los dos a la biblioteca, en la calle Pedallo. Diez de la mañana. Y me dicen textualmente, ¿tú estás con nosotros o contra nosotros? Yo digo, yo estoy con Javier. Y como supongo que vosotros también estáis con Javier, pues estamos en el mismo barco. Quince días más tarde, estaba fuera yo. ¿Vale? ¿Habían quiso, eso lo diría yo, quiso meter Gaceta Ilustrada, que todavía funcionaba, como dominical de la Vanguardia? Porque Gaceta Ilustrada estaba en los proyectos que yo tenía que evaluar y rehacer de nuevo. Y ya no me llegó. Volviendo a los lectores, yo siempre he tenido la sensación a lo largo del tiempo de que los lectores de revistas de humor son los lectores de revistas de humor. Quiero decir, sí, yo, además cuando este hombre me encargó lo del jueves y se fueron Tommy Romero y me quedé ahí solo, yo era un joven sectario que tenía una idea muy sectaria de cuáles tenían que serlo. Pero como me fijo, yo de repente me llegaban cartas de gente que le gustaba Oscar y Perí. Eso no puede ser. Oscar era el humor populachero, señoras con unas tetas así de grandes, el Perí que era el humor intelectual. Y sin embargo, había lectores que le gustaban. Entonces aprendí, y eso es lo que yo creo, uno de los factores que ha servido para que el jueves dura tanto tiempo, en que, a, no había un lector tipo, había un lector que tenía una sensibilidad especial para el humor gráfico y que podía ser, y b, que a la gente le gustan cosas muy variadas y que lo que yo tenía que intentar era hacer un puzzle, de tal manera que siempre hubieran los suficientes elementos válidos, porque no les gustaría en todos, pero por lo menos, y lo que intenté siempre fue hacer una revista puzzle. Tengo una experiencia, además, que es la siguiente. Cuando hicimos los 25 años del jueves, se nos ocurrió qué podíamos hacer, había muchos proyectos, y yo dije, yo creo que lo que tenemos que hacer es celebrarlo con los lectores. Celebrarlo con los lectores quiere decir que hicimos un pequeño concurso en el que pedíamos lectores que tuvieran la colección entera del jueves desde el número uno, a los 25 años, que ya tenía un cierto mérito. Bueno, lo escribió una serie de gente, testamos por teléfono que fuera verdad, les preguntábamos qué ponían, la página 4 del número, no sé qué, tal, tal, y acabaron habiendo 13 ganadores. A esos 13 ganadores nosotros les llamamos y les invitamos a cenar. Y nos dijeron que no podían porque uno era de aquí y el otro allá, y dijeron, no, no, que te invitamos a cenar, que te pagamos un avión, pagamos un hotel, pero yo quiero conocer quién es el tipo que me ha pagado los colegios de los niños. Bueno, ahí tuvimos un retrato muy curioso de 13 lectores. El del Vigo era un camarero. La Antonia de Santander era un ama de casa que tenía los jueves encuadernados y empaquetados debajo de las camas, porque vivía en una casa, porque por 25 años de jueves encuadernado ocupa mucho espacio. El señor de Alicante era un cerebino mandi de estos de la investigación del CIS, experto en no sé qué tipo de investigación, no sé qué. El que vino de Madrid era, de Huesca vino un campesino, era un tipo que estaba todo el día montado en un tractor. Y esos tíos sabían del jueves mucho más que yo. Y eso confirmó mi teoría de que hay un cierto tipo de gente que tiene una especial sensibilidad para esto y que me es muy difícil clasificarla por... Yo me caí del caballo un día que estaba en el Paseo de Gracia, a principios, cuando aún era sectario, y vi que paraba un cochaco y vi que salía el chofer y abría la puerta, cosa que solo había visto en las películas americanas. Bajó una señora con su abriguito de piel, se fue hasta el CIS y compró jueves. Y ese día se me cayeron al suelo, dije, Martín, vas a dejar de ser sectario. Y supongo que lo compraría para un hijo o para un no sé quién, pero es igual. ¿Quién compra el jueves? Cualquiera. Bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda, voy a ser lo más autoexigente que podamos, vamos a intentar ser lo más fieles a esa gente que va cada semana al kiosco y suelta la mosca y que salga al suelo por la antiguera, digamos, porque no podremos hacer más. Está claro que el determinador común es que te critica que se ha de reírse de ellos mismos los primeros, o sea, más que por ganancias, es un perfil de persona en cuanto a... Que tiene una sensibilidad, eso. Aprecia mucho los dibujos, la mujer ha venido de Bruguera, yo creo que hemos tenido muchos hijos y muchos nietos de Bruguera, por ejemplo. O sea, lectura, lectura... Poca, poca. En el jueves, testito, poco, ¿eh? Por eso te digo... Pero el papu sí que tenía. Mucho, y además el papu sí. Pero eran conscientes de que no era... Pero era consciente de que no era leído, ¿eh? Claro. De las secciones más leídas, por eso los metían por medio. Pero, por ejemplo, tienen un editorial en el papu. Sí. Un editorial normalmente... ¿De qué eres lector? Sí, sí. Y nosotros lo copiamos, eso. Más ahora de diarios. Y, bueno, y programas de humor para el TVS. Yo, por ejemplo, yo soy lector de diarios y de libros, no soy lector de revistas. Es que no leía ni las mías. Yo soy lector de diarios y de libros. Pero yo soy lector de diarios y como investigadora, lo primero que me iba a cada revista era a la historieta. Y luego ya la hizo... ¿Cuál es la clave del éxito? Porque estamos hablando de... Primero habéis hablado, ya no recuerdo quién de vosotros, de que hay una especie de escuela madrileña y una escuela catalana. Me gustaría que me precisara eso un poco. Barcelona, que me precisara es un poquito más rasgos o características con las que... Porque yo no soy, ni era entonces demasiado lector de este tipo de... Yo leía el manólogo. Y conocía otras, pero no tenía colecciones. Por eso me gustaría medirles alguna precisión de esta diferenciación. Pero luego habéis hablado de otra diferenciación entre un discurso humorístico más intelectual, más tipo lecarnal en China, frente a otro más popular o populista. Y que parece que las que han sobrevivido más tiempo estarían en este otro registro. Pero luego ya me ha hablado de un paralelismo con las revistas políticas que introduce un factor nuevo. Ya no es solo el lenguaje. Entre las revistas políticas, las que sobrevivieron, murieron pronto las políticas políticas y sobrevivieron, Cambio XVI y Interview. Yo creo que en el caso de Interview, porque nuevamente el lenguaje era diferente, era un lenguaje que yo creo que podríamos calificar y en eso estaría un poco emparentado con las revistas de las que estamos hablando aquí, de humor, más que ser sobre política, era antipolítico. Es decir, era una actitud, en un momento de crecimiento de la importancia de lo político, resulta que las revistas que van a aguantar más tiempo son las que tienen un lenguaje populista o popular y un discurso más antipolítico, o más crítico con lo político, más sarcástico hacia lo político y menos cómplice de lo político. Sí, pero yo no olvidaría el factor de que la gente que lo leía es que le gustaba que le explicaran historias narradas gráficamente. O sea, al final, el jueves, lo compran porque son fans del Oscar, porque son fans del IVA, porque les gustan las historietas de Martínez Elfacha, les gusta que les expliquen historias gráficamente y admiran a esos dibujantes, que este es un factor muy importante. No, lo que pasa es que a esta gente le hablan de cosas que le interesan. Quiero decir, las historietas que hace IVA a finales de los 80, de la relación de Boyer con la Preissle, es lo más, bueno, mezclados con el Máquina Baja, en otro país, Máquina Baja llega a secuestrarlos y se tira a la Preissle. Bueno, una cosa, en realidad IVA lo que hacía era coger el universo de lo que la gente conocía y le aplicaba un lenguaje, no sé cómo decirlo, maravillosamente original, divertido, como quieras llamarle. Pero no es que la gente comprara el jueves para saber de Boyer y Preissle, es que querían saber la versión de IVA de este tema. O sea, que eran fans de IVA, no de Boyer y Preissle, para entenderlo. Es decir, al final del jueves, yo siempre lo he dicho y lo digo una vez más, la fórmula ideal del jueves es que el señor editor dijo el primer día quiero hacer un pulgarcito para adultos y eso incluía los personajes y los personajes acababan siendo un sitio de enganche para el lector porque cada lector tenía sus personajes preferidos, compraba las recopilaciones y se sentía muy en la necesidad de seguir las historias de este personaje. Era una manera muy cálida de comunicar con la gente y en realidad el jueves durante bastantes años toca bastante poco la política porque había en el consejo de redacción había tensiones, yo era el más político pero allá había, seguía habiendo el frente Jean Oscar que era corazón y yo me acuerdo me iba de vacaciones y me metía en una portada del juicio de iglesias y me cabreaba y bueno, estas cosas que pasan en las redacciones que al final con el tiempo te das cuenta que ellos también tenían su razón pero a mí me parecía un poco heterodoxo meter ahí al Julio Iglesias con no sé qué pollas pero en realidad lo que funcionó fue la mezcla ese puzzle que te digo que hay política hay religión hay costumbrismo hay prensa del corazón hay deporte poquito pero había un poquito de tiempo sobre el lenguaje le pasa lo mismo le pasa lo mismo con intervío la primera cosa que hace intervío es introducir un lenguaje nuevo para empezar le quita la W a la palabra intervío y pone una U y pone una U para que no le no le vengan con historias sobre lo que decía de las dos escuelas el periodista que se mete dentro se ha entrado cuenta porque me he ido a drogarme me he ido a intervío bueno ese fue un invento es una revista que mezcla eso política sexo es una revista de fórmula porque yo siempre en eso sí he creído siempre en las revistas de fórmula como decía José Luis en el caso pero él piensa que el intervío era muy sencillo ¿qué había en intervío? aparte de las chicas había sexo lentamente había firmas había sangre en lata que encanta a las mujeres todas las mujeres les encantan los crímenes antiguos y las historias esas funciona ¿sabes por qué? pero funciona y además es baratísimo hay montones o sea era muy fácil claro era un problema también económico de buscar cosas que se pudieran que no nos costaran demasiado ¿no? pero eso funcionaba funcionaba esto funcionaban algunas firmas funcionaban algunas firmas muy bien como Marchila que fue un descubrimiento son firmas que funcionaban otras fue un fracaso había de todo y luego funcionó yo lo he visto yo lo he probado que eso es cuando inventamos al ¿cómo se llamaba? que iba por ahí ¿cantero? ¿cantero? a cantero cuando cantero ¿el libro estuvo allí? a mí la gente me decía es que yo esto lo he visto yo lo he hecho y si esto es verdad el resto es verdad la actitud era esa quería comentarles lo de la diferencia de las dos escuelas que hay interesantes desde mi punto de vista es una opinión personal la escuela catalana es más progresista que la escuela madrileña en el tema de lo mejor pero de siempre han ido siempre un poquito más delante la escuela madrileña se da por el centro yo que sé centralismo o algo en ese sentido para mí es la principal diferencia que hay y efectivamente como decía José Luis parece en esos años no es lo mismo estar cerca de la frontera que estar alejado de la frontera el hecho de estar cerca de la frontera tiene más posibilidades de salir de contactar comprar libros prohibidos como decía en Madrid sin embargo es un poco más complicado ¿no? exactamente pero pero sobre todo la distancia que había hacia la libertad claro y todo el mundo no tiene ya aquí puedes coger el coche y en dos horas te metes o en menos ahora con lo pusita entonces entonces se organizaban excursiones los fines de semana los del banco se iban en autocar a ver películas a comprar libros y eso significaba que veías el charlie todo y el araquí y en la forma de dibujar en la forma de unitar las historias también 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 es que Peric su modelo cuando empieza el cine y Sesc es André François y Oscar y va están locos por hacer el araquíri en Barcelona el base intelectual que tenemos es Sesc exactamente que le está saliendo por ahí Sesc es de largo el base intelectual poeta tiene eso es un muy sí sí pero Marita en cambio la mayoría son tipo Sesc empezando por el grote sí además vienen de una escuela claro vienen de una escuela un poco codornistesca porque es que es el humor absurdo este que es la dictadura de Franco solo lo habló de lo que vive Forges todavía el absurdo intrascendente cosas absurdas y tal y relá sin embargo el dibujante o los grafistas o como quieran llamar catalanes empezando por los cómics empezando por Guretas siempre empezando incluso con los yo que sé la 13 la rueda del Percebe todo este tipo de cosas hay un componente siempre más social más y sobre todo en el papo más de la calle de no dar lo demás es que hizo una contraportada del por favor no sé si la recordáis que es un sello de correos con el busto de Franco pero de sí sí toma la página no la tengo pero me recuerda era una página de sellos todos sellos y era el busto de cabeza de Franco el bucal de cara de España sí eso no es lo importante yo he recibido una carta patasellada con ese sello y correo ha pasado y un poco por mediterranizar la idea porque ahora la escuela de Madrid la escuela catalana por ejemplo en Valencia también hay mucho talento yo creo que la suerte que habéis tenido es que habéis tenido editores una burguesía editora que ha apostado por eso porque eso yo creo que es un peso también importante porque allí en la transición teníamos a Manolo Yafdía y a Militiera a Arca pero creo que no han tenido ese apoyo económico para llevar a cabo proyectos interesantes y eso aquí sí siempre lo que está claro es que creo que he recolido al artículo que viene en el Argonata porque yo creo que es una idea fundamental en esto que estamos hablando del tema de la prensa satírica ¿cómo está el ciudadano español después del atentado de Carrero Blanco? es decir cuando realmente empieza la transición que llega el famoso tema que es el del espíritu de los 12 de los años en Navarra y ahí está ¿cómo está? pues por supuesto ya ha entrado generaciones jóvenes con ganas de cambiar de cambiar algo hábidos de cambio de cargarse la dictadura si me apuras ¿no? entonces desde ese punto de vista este ciudadano que está hábido de cambio en todos los aspectos en el aspecto político en el aspecto social en el aspecto de en todo encuentra en esa prensa satírica lo que busca es decir sale el Manolovo con el tema del humor negro el tema social y tal por favor con el tema político el Paco con el tema de la agresivo porque quiero decir es decir los cambios esa es la digamos la conclusión desde mi punto de vista más importante que tiene la prensa satírica de la transición o de esos años y es que el ciudadano encuentra lo que quiere el ciudadano estábamos hablando se han dado cuenta los editores de por favor del Papu del hermano Lobo por citar las tres realmente que son las rupturistas por ejemplo la Codornilla está digamos en la última etapa y prácticamente no interviene nada además la Codornilla siempre recuerda al franquismo siempre entonces nosotros intentamos cuando hicimos la Codornilla romper con esa idea y esa también se me ha olvidado comentarlo antes otra de las causas por las que no acabo de encajar en la idea es que la Codornilla estaba el nombre de la Codornilla estaba relacionado con el franquismo a lo mejor si lo hubiéramos puesto otro nombre el gacetón que era el que íbamos a sacar a lo mejor hubiera a lo mejor hubiera funcionado que es lo que quiero decir entonces estos lectores que están habidos de cambio lo encuentran en este tipo de prensa porque además con sátira se lo está ofreciendo ¿no? ese desde mi punto de vista además lo estaba viendo aquí que he sacado el artículo lo reflejo y tal es la clave para entender por qué hay ese boom por qué hay hasta seis semanarios satíricos por qué el papu en esos momentos está tirando una medida de 150.000 ejemplares o barrabás alcanza los 200 y pico mil ¿no? es decir porque hay un lector un público que lo está pidiendo y además está comprando este tipo de revistas está colaborando de una forma indirecta a acabar con la dictadura de Franco sí, sí hay una compra militante esa sí, sí hay gente que lleva debajo del brazo la revista y está exhibiendo la gente del PSU compra lo que va de Bascua Antemá lo del socialista va pero sobre todo lo que aún la idea digamos general es que quieren cambio y entonces encuentran que eso no lo encuentran en la prensa en la prensa digamos generalista del día no, no eso lo encuentran en la prensa satínica y por eso es el esplendor que yo digo de la prensa satínica en toda la historia de España nunca ha habido un esplendor tan grande como esos años en la prensa satínica buenos días un par de comentarios ya casi estamos fuera de tiempo al hilo de lo que está comentando estaba pensando que la sátira nace en el siglo XIX en los márgenes del sistema es decir forma parte desde el siglo XIX de la radicalidad burguesa en formato popular el pobrecito hablador del arco digamos y toda la prensa del sexenio es decir es una prensa que encuentra en lo icónico y encuentra en el formato popular el vehículo idóneo para expresar una radicalidad que no es popular que es una radicalidad burguesa en relación a este periodo glorioso al que se están refiriendo si me gustaría trasladarles un bueno pues es una impresión sencillamente y es el hecho de que entre el 73 y el 78 tengo la impresión pero ustedes me lo confirmarán o desmentirán de que la sátira efectivamente vive muy bien en los márgenes del sistema del sistema político no del sistema capitalista que está perfectamente integrada pero a partir del 78 sufre un proceso de institucionalización es decir sufre un proceso de acomodación o de integración dentro del sistema que la hace perder atractivo y no sé si a partir del 78 la sátira queda reducida honorablemente pero reducida a un género de entretenimiento un género de entretenimiento en el que la transgresión ha sido sustituida por la provocación entonces yo creo que ahí se descuelga mucha gente eso por un lado y luego un comentario perdón cuando hablaban del perfil del lector que efectivamente es muy difícil y es algo incomprobable ahora mismo no podríamos saberlo pero también parto de otra otra impresión y es que la prensa satírica es un producto muy masculino es decir es muy masculino en la factura es muy masculino en el discurso y entiendo que ese discurso masculino en la factura y en el vehículo a través del que se transmite es especialmente aceptado también por un público mayoritariamente masculino absolutamente yo puedo decirte que durante muchos años quisimos compensar un poco ese desequilibrio buscando mujeres que dieran su punto de vista y no había y no hay ahora sí ahora sí que hay ahora han aparecido digamos pero durante muchos años nos empeñamos en que hubieran mujeres que nos dieran su punto de vista y no las encontramos y sobre todo subrayar esta impresión del tránsito entre la transgresión hasta el 78 reconvertido en simple provocación pero a eso yo me he motivado también un poco por la a la larga desilusión que ejerce en parte de la sociedad el tema de la transición es decir que no viene el cambio que tenía que venir claro que está un proceso ahora un poco lento está claro entonces va a cambiar pero no cambia es decir de una forma indirecta al final está ahí el franquismo de una forma solapada el jefe del estado ha sido nombrado por el anterior dictador es decir que no ha habido nunca y entonces se produce cierta desilusión en parte de la sociedad sobre todo ya a partir yo diría alargaría dice el 78 no al 83 y al 84 porque todavía hay una oportunidad después del golpe del estado Felipe González con 202 diputados podría haber cambiado todavía algo más en este país entonces ¿qué ocurre? que empieza a haber ya en capa de las sociales ya cierta desilusión por la que no ha venido el cambio que tenía que venir y eso como es lógico también trasciende a no solo a la prensa satírica sino a la prensa generalista y a la prensa de tal y pero la prensa se acomoda la prensa se acomoda porque se integra digamos en el nuevo la transición ya no está prohibida ya es fácil es como por ejemplo tú hablabas antes del feminismo Arunca Torres que es la única persona integrada en esa época tiene que disimular porque ella puede ser todo lo feminista que tú quieras ahora pero en el momento que trabaja con nosotros aparentemente es tan machista como el que más salvo Nuria Pompeya salvo Nuria Pompeya que por eso no le hace un caso y además por eso ¿estás de acuerdo o no? publicada 30 años antes de lo que era va Nuria vale pon un dibujito aquí pero no hay solo lamentablemente es así el porcentaje de lectores que yo analice el 80% de hombres y el 20% de mujeres sí pero es que cuando cuando se desarrolla y hay mucha más de casa como señalaba Antonia Antonia de Santander Antonia de Santander seguro no lo sé a veces eran ellas mismas nosotros nuestras encuestas nos dio siempre 75-25 70-30 sí no sé a ver no era muy científico nosotros siempre con los extras hacíamos unos sorteos interesantes y recibíamos mucha mucha porque teníamos mucha interacción yo creo que algún en alguna ocasión llegamos a recibir hasta 12.000 cartas y ahí nos hacíamos nuestras estadísticas y bueno y estábamos siempre ahí 70-30 como mucho oye intervío más yo tenía prácticamente un 40% de mujeres pero no de contadoras no pero también te digo una cosa ¿quién compraba el dólar? nadie 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 compraba el dólar nadie compraba el dólar pero no era la primera revista del país oye yo el día que vi en el aeropuerto de Madrid de la puente aéreo a un señor comprando cambio 16 y Emanuel y metiendo a Emanuel en el medio hizo esto ya hay mucha sí 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 está ganado tenemos el campo libre sí 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 hay mucho justamente ahora es demencial tú hiciste una encuesta nadie nadie le pierde bueno y en las revistas de humor de la transición está claro que hay unas que cargan la lana unas se llevan la fama y otras cargan la lana finalmente la gran revista la que vendía era el Papus y el prestigioso lo llevo todo por favor y aquí se siguen hablando del por favor que no compraba nadie muy poca gente y en cambio el Papu siempre hay como una falta de reconocimiento de una gente que en mi opinión además hicieron una labor valiente y arriesgada apreciando el Papu sí 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 no lo ha dicho a Marujo me dice es como cuando te ofrecen fruta tal y me estoy corriendo por favor sí 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 y gente analizando desanalizando el Papu si te miran como sí sí esto es así y no solo ocurre en las revistas de humor en este país pero hay mucha hipocresía con lo realmente se consume y con lo que se dice que se consume sí los documentales sí 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 yo me acuerdo en el jueves claro ahí todo el mundo hostias cuando empezaba alguien a hablar del tomate casualmente aquel día lo había visto todo el mundo y piensa ya es que esto es así ¿no es de los inconscientes de que a partir del 78 se inició un proceso de acomodación y de integración yo diría un poco más tarde un poquito más tarde a partir del 82 yo diría a partir con la llegada de Filipe González después del golpe de Estado y a partir de ahí se neutraliza la agresividad y la agresividad la agresividad de los destapes fue tan brutal ¿sabes lo que fue? fue de la noche a la mañana es que fue una barbaridad en el único país donde pasó a esa velocidad oye yo te voy a poner un ejemplo yo tengo firmado el contrato de Playboy el contrato de Penhouse y el contrato de Hasler y el de Louis o sea las cuatro grandes revistas incluso en más fuerte más fuerte más fuerte para diferentes momentos yo participé en los cuatro contratos Playboy Playboy se murió antes de salir y había sobrepasado pero sobrepasado pero por ello por todas partes era casi cursi sí, sí, sí no, no cuando hay prescripción cuando hay privición claro, claro es así oye claro iba iba una vez cuando hay normas morales normas sociales pero normas sociales no te si no es sociales dominantes y eso no se trae iba iba tenía una definición de la profesión de humorista gráfico que decía que teníamos que ser como los equilibristas en el cable haciendo equilibrio y que la gente vea que te puedes dar una hostia bueno pues a partir del ochenta y pico ya no te dabas la hostia ya no había peligro en cambio iba tuvo consejos de guerra que ahora nos hace unas risas pero tener un consejo de guerra en el año 73 bueno él lo contaba muy divertido la gran contradicción en este tema que hablamos es la primera revista que que saca un torso de nudo de mujer es una revista política Guadiana cuando sacó a Nadia Busca en el 9 de marzo del 76 ha pasado a histórica es decir que no fue ni siquiera fue en el terreno no existía todavía ¿no? pero ni siquiera fue el papu ni fue ¿no? ¿desnuda el papu? no sí hay una desnuda alguna sí pero no de lo más desnuda yo recuerdo ver al papu una señora que en la portada la habrá visto y dice y dentro sin manos pero después unos meses más tarde hay cuatro o cinco totalmente desnudados no pero eso ya eso ya salió en la tribuca en el Guadiana la primera señora que sale solo el torso en una revista política eran momentos de confusión porque la primera entrevista que se hizo en este país a Carrillo que estaba en la clandestinidad salió en el Matarratos y no se enteró nadie como una revista de dibujitos pero le fueron supieron dónde la entrevista Carrillo se movía con peluca por Madrid y no sé qué historias en el 76 entonces sí, sí o sea que eran momentos de confusión sí, incluso además fue como sector fue un sector que tardó tardó tiempo en tener conciencia de sí mismo y de pensar en sí mismo ¿no? el título era muy improvisado absolutamente tenía que inventarlo todo porque todo estaba por hacer claro sinceramente además con la transición había en todos los sectores pero incluso en el nuestro había un sector de grandes esperanzas de ahora podremos hacer tal cosa y podremos copiar esta y podremos hacer todo el mundo yo recuerdo con Antonio Sencho sentarnos y repartirnos el mundo no, no, pues no es broma yo cojo un iso y tú coges este tú coges esto y yo cojo lo otro pero era ridículo pero quiero decir claro todo el mundo estaba y y te insisto no en plan creativo sino en plan de aprovechar los grandes productos ¿no? esto no tiene nada que ver con la prensa diaria esto es completamente distinto ¿no? son ámbitos en el humor en el humor en el humor era igual o sea nuestra ambición era como la de Iba era tener un Charlie no o tener un o tener un o tener un o tener un el de cine mío era tener un Nacional Lampo si hacíamos otra cosa si hacíamos otra cosa es lo que dijo un día un brazo que interviuero un playboy para pobres pues si algo así ¿qué? y entonces el de Manuel ¿qué era? bueno lo de Manuel lo de Manuel lo de Manuel es un caso para explicar teníamos la salida de interview tuvimos la suerte que empezó a venderse muy bien muy bien lo que te quieras y la imprenta hablando en plata se acojonó que era la factura ya era mucho dinero y nosotros no teníamos ¿cómo hacemos? y le ofrecimos a la imprenta una participación y bueno y nos vamos Antonio Sencho su mujer mi pareja y yo nos vamos a Canet Flash a cenar y al casino perdemos las 3.000 pesetas de rigor y regresando ¿qué podríamos hacer? ¿qué podríamos no hacer? y yo le sugiero digo mira podemos hacer una cosa voy a hacer una cosa mañana te la presento y se me ocurrió lo de Manuel ¿y qué era de Manuel? de Manuel era una colección de chistes una serie de chicas más o menos en pelotas y después había una historieta que era Blancanieves y los 7 nanitos porno que era de un editor italiano un editor que al cabo de un par de años elío recuerdo estar en el despacho de Antonio y el editor le decía tú y me decía este y yo te hemos hecho rico la verdad entonces con eso montamos un ticlado y se llamaba Emanuel salió de junio a octubre seis meses y esos seis meses se ganaron 45 millones de pesetas y cada semana cada semana en Madrid el juez nos la secuestraba pagábamos 10.000 pesetas a un ayudante del juzgado y tardaba una semana en llegar el secuestro a Barcelona cuando llegaba el secuestro ya estaba el siguiente ya estaba el siguiente en la calle entonces al cabo de seis meses me llamó José Luis Hernández de Madrid de Torre y me dice oye esto no puede ser que era el 15% más o menos ¿qué quieres para cerrar esto? y dije pues mira que no me estocéis las narices en interview que me dejéis más permisividad en interview y eso es lo que pactamos pero quiero decirte que eso salvó una de estas de aquello que se moría de éxito si no hubiéramos tenido esa suerte nos hubiera ayudado las manos entonces los suestros también daban humo también daban porque los secuestros eran interesantes la gente preguntando ¿tienen a ver y canales? porque luego se acuerdan cuando era cuando era gobernador Rosón en Madrid hubo un secuestro y es el único secuestro por el que yo he ido al juzgado porque secuestraron la interview y Antonio Sencha estaba de vacaciones en Canarias y no me dije nada simplemente el lunes no salió interview y al menos salió la interview y la portada era por Rosón Rosón ¿te acuerdas? y por Rosón muy bien bueno creo que ha sido una mañana intensa de mucha información de mucha reflexión nos hemos pasado muy bien hemos aprendido muchas cosas muchas gracias nos vamos a comer ahora o sea que podemos seguir un rato más yo te he comentado que me voy a marchar porque me voy a estar tarde no será obligatorio para que no sea transgresor irse me gustaría me gustaría pero es que si no me bueno los que podamos los que podamos vamos y ya está y los que no pues fin y a todos muchas gracias 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 gracias